Ya lo de más, basta. Por medio son las estrellas, como las tres estrellas vienen ahí. Bueno, ¿qué sentís de este segundo libro? Apreciaciones nada más al principio, ya vamos a ir con los contenidos completos. Bueno, no puedo opinar mucho porque amo Harry Potter, pero la apreciación es como volver un poco a mi infancia porque este es un libro que tiene una historia. A mí me voy a contar los libros que tiene historias y este tiene una muy particular. Mi abuela se había ido de vacaciones a Uruguay y habían parado en un pueblito en el medio de la nada y no sabían cómo ir al destino que iban a ir, no me acuerdo dónde iban, en Uruguay. Y encontró este libro tirado en el piso de la estación de servicio donde paró. Lo agarró sin saber qué era y se lo llevó. Y ella lo lee porque ama leer también y dice, ¿qué cosa es esto? No me gusta, entonces llega de sus vacaciones y me dice, toma, es para niños, tenelo. Y yo dije, bueno, gracias. Yo en ese momento no leía, o sea, no era muy lectora. Y ahí lo empecé a leer y dije, ¿qué es esto? Decía que explicaba todo lo anterior del primer libro porque yo no conocía que existía el primero. Después cuando llegó a la película dije, ah, bueno, esto tiene algo. Y ahí fue cuando empecé a descubrir Harry Potter, pero este libro es como el que inició el mundo. Empecé con el 2 en vez del 1, así que ya fue. Yo conozco gente que ha iniciado, por ejemplo, con el libro 3 o el 4 y ahí arranca. O con el final incluso ya. Y bueno, también está esta dualidad de empezar con las películas o con los libros, pero bueno, eso ya es más clásico. Y ¿sabés qué? Con lo que habías dicho con esta historia, que gracias por darnoslo, también se agradece. Yo noté exactamente lo mismo, que nos explicaban todo lo anterior por si no leímos el primero. Me parece algo bastante bueno porque al ser 7 libros y no explicas un poquito de lo que pasaba en los anteriores o incluso un poco de lo que podría venir después, creo que habla muy bien de su visión, ¿no? De la visión de la escritora. Porque después, hoy en día, tienes libros que te dicen, no, pero esto no lo entendés, no lo explica al autor, pero tenés que explicarte en internet. No. He conocido a Feroz así, así que bueno. Qué bueno verte, que soportas el calor en conjunto también, no solamente la lectura. Así que bueno, eso camina. Fabi, ¿cómo estás vos? Te veo por ahí. Hola, Fede. Hola a todas. Un gusto estar con ustedes. No pude reunirme la semana pasada, pero aquí estoy. Con la meta cumplida. Bien, bien, Fabi. ¿Y qué te pareció por el momento esta lectura? Coméntame eso. Aprestaciones principales. Después ya vamos con los contenidos globales. Pues igual es la pluma de, sigue siendo la misma, es muy fácil de leer. Insisto en que no te aburre, te vas picando, te vas picando en la lectura, que ya me adelanté unos cuantos capítulos. Y bueno, hay mucho misterio, ¿no? La verdad, sí vi la película, pero no recuerdo nada de la película. Entonces estoy en ceros, prácticamente. A mí me pasó algo interesante que, como, no creo que haya pasado en la primera parte, me refiero a la primera filosofal, pero en este libro se nota bastante que se está abriendo el mundo. O sea, te expanden cosas que ya te han mencionado, como la Casa de los Weasley, partes un poco del Bosque Prohibido, el Bate del Kirich, como te lo empiezan a expandir un poco más. O incluso los otros callejones que no conocíamos, por ejemplo, el Diagonal. Bueno, me parece algo muy interesante eso. Se va abriendo el mundo así, es justo como lo mencionas. Exacto, y creo que lo hace más rico todavía porque esto pasa mucho en la fantasía, de que en escritura fantasiosa siempre vale todo, porque vos podés poner cualquier cosa escrita y ya está, queda bien. Pero siempre la fantasía tiene como cierta estructura, y acá Rowling lo respeta todo el tiempo. Te expande lo que tiene que expandir, un poco te disminuye lo que no va a buen destino, se nota totalmente. Y creo que hay un trabajo muy bueno, esto ya es viendo la película, que se adaptó bastante bien al cine segundo, para mi gusto. Porque veo algunas frases que los tienen otros personajes en la película, que acá no, y creo que lo hizo mucho mejor. Le dio más protagonismo, por ejemplo, a Hadrid. A Hadrid lo tengo, qué buena decisión fue seguir, la verdad, porque este libro me está teniendo cosas que Hadrid no contaba antes, que creo que va a contar ahora, que me parece bastante bueno. Pero es completamente disfrutable, la verdad que sí, y qué bueno verte también. Un gusto, Fede, gracias. Igualmente. Mary, ¿cómo estás vos? Acá acompañándolos con el calor, mucho calor. ¿Ves tu posición de tres? Es insoportable. No, bien, yo, sabés que amo Harry Potter, y acá aparece por fin uno de los que es mi personaje preferido, con sus ojos saltones. No lo digas por la duda, bueno, ya está, ya está dicho. No, y te aparece al principio. Así que, no, contenta, me gusta, me gusta, me gusta el libro, me he dado cuenta de algunas cosas que, bueno, si continuamos leyendo los demás libros, en lecturas conjuntas, si comprometemos a Fede de eso, hay unos pequeños detallitos que ya los anoté para después, que hay cosas que aparecen que van a servir mucho más adelante. Bueno, me da gusto saber ahora. Me he dado cuenta yo ahora releyéndolo, por supuesto, porque yo ya sé toda la historia, y me dije, ah, mirá dónde aparecía esto. Sabés que, no sé, solamente les ha pasado a ustedes, pero yo Adobe lo leí con la voz de la película. Es imposible leerlo de otra forma, digo, no se puede. Pero creo que, si hacemos un paralelismo con la película, Adobe es el que más se respeta los diálogos, más o menos. Como casi literalmente, digamos. Y creo que está bastante bien, es como el hilo conductor de este libro, ¿no? Y un poco te conmueve. Sobre todo, viéndolo como Harry, sin querer leerlo, lo trata así. Sobre todo cuando le dices, sentate acá, toma asiento, necesitas algo. Y el otro te tira una torta, digo, es genial. Pero bueno, qué bueno verte por acá. Y bueno, gracias por soportar el dolor también en conjunto. Acá estamos soportándolo. Genial. Scarlett, te veo por ahí. ¿Cómo estás? ¡Hola! Es la primera vez que entro, porque La Pedra Filosofal, aunque lo leí, no pude entrar, porque estaba en proceso de mudanza y me dio mucha pena. Pero ahora sí, estoy al día. Y estaba tratando de ver mis notas que estaba tomando mientras leí el libro. Y creo que una de las cosas que más me gustó, sí. Una de las cosas que a mí más me ha gustado de la introducción del libro es conocer más lo que es la familia Weasleys, la forma en que se, como familia, como la unión que tienen. O sea, profundizar, o sea, la cotidianidad de ellos como familia, porque son familias que son humildes. Pero aún así, es una familia que te dan ganas de seguir leyendo sobre ellos y que lo motivan. Y por lo poco que tienen, como sacan a su familia adelante, es como que algo que me dicen, wow, que eso no es lo que más me ha gustado hasta ahora. Y claro, Gilder y Lohan, que para mí es una pasada. Lleva mucho personaje, es que me da demasiada rica. Lo tengo de payaso, me río, pobre. Buen inicio, Scarlett, muy buen inicio. Te voy a decir un par de cosas que me encantaron. La primera es que, tratémonos de decir nada, digamos algo puntual, pero hablando de la película, siento que está mejor logrado en la película, Lothar. No sé por qué, acá se lo ve como de quite vos, como un payaso. Pero en la película lo ves como un payaso, como carilindo, ¿entendés? Como que tiene una especie de, no sé cómo decirlo, de carisma interesante que te gusta verlo, ¿entendés? Y es como que me parece bastante bueno. Y otra cosa, hablando de la familia Weasley, que creo que este libro quiere tanto a Weasley, la palabra Weasley en sí mismo. Y lo que me gusta mucho, más allá del bosquecito, vieron que los Weasley tienen un bosquecito que practicaron Kiddich. Se me hizo todo muy colorido, pero lo que más me gusta todavía más es la importancia de los objetos moguls para, por ejemplo, el padre de Ron. Como hay una especie de rareza, ¿no? Nosotros estamos viendo un mundo mágico, pero en el mundo mágico quieren más cosas comunes que nosotros a la magia. Es como que es un espejo en sí mismo, tipo el mundo mágico y el mundo común. Es como nosotros queremos lo que tienen allá y allá quieren lo que tenemos nosotros. Es re loco eso. Y sobre todo con el auto. O sea, yo pensaba que el auto era una porquería, pero el auto era más grande que una casa. Era re espacioso. Las cosas que se pueden hacer en ese auto, qué hermoso. Pero no vamos a hablar de esos detalles acá. Pero bien, muy bien, Scarlett, muy bien. Qué bueno verte también por acá, que hayas leído La Piedra Filosofal en conjunto con nosotros. Y que tengas una buena mudanza, eso también. Bien. Cecia, ¿me podés escuchar? ¿Cómo estás? Hola. Hola. Con un poquito de ruido, pero acá estamos. Bien. No me puedo unir a la anterior, pero la había empezado antes al libro, en realidad. Apenas terminamos el otro. Y pasa que yo soy muy desordenada para todo. Y llegué como al capítulo 12 y paré como dos semanas. Y acá estoy. Con haber llegado, ya tranquilo. Bien, me gusta eso, como que vos tenías muchas ganas de leerlo, pero paraste ese tiempo. Lo reconozco. Respeto hacia vos, Cecia. Aunque ustedes tienen libertad de leerlo hasta donde ustedes quieran, pero por el tema de letra conjunta me gusta saber esas acciones. Así que, Cecia, espero que lo disfrutes el día de hoy. Marcela, ¿cómo estás vos? Hola, Fede. Hola a todos. Contenta porque hoy sí me pude conectar. Los lunes salgo más tarde, pero hoy, como era el primer día, salí más temprano. Yo estaba feliz cuando me dijeron que salía, acá son las cinco. Cuando me dijeron que salía a las cuatro hoy, yo me puse feliz pensando únicamente en el encuentro con ustedes. En ocho días llegaré más tarde. Espero no perderme, pero hoy sí estoy contenta y feliz. Ay, Fede, gracias por hacernos caso. Es que es una maravilla, sí. Y tenemos que seguir presionando porque es que este libro es una maravilla. O sea, es tan diferente leerlo, haberlo leído hace mucho tiempo solo. Estoy igual de juiciosa que Scarlett y que tú y me imagino que otros. Acá tengo mis apuntes, pero estoy así con colorcito, con de todo, colocando los hechizos. Entonces, para mí ha sido una experiencia tan bonita volver a leer a Harry, pero desde otro punto de vista. O sea, estoy como más, no por el afán de terminar, sino como más detallista, más detallando todo. Obviamente uno ya sabe lo que va a pasar, uno ya tiene el spoiler metido en la cabeza por las películas. Pero más detallista, con muchas cosas estoy... Es una maravilla lo que estaban diciendo ahorita, el énfasis que se hace en la casa. O sea, es interesante que Harry ya conoció un mundo de magia, pero todavía le falta tanto por conocer porque todavía se sorprende. O sea, como Harry se sorprende, nos sorprendemos nosotros cada vez que lo leemos. Entonces, feliz, 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 feliz. Estoy un poquito adelantada también porque sabía o sé, soy consciente que ahorita trabajando me va a quedar más difícil leer. Entonces, traté la semana pasada de adelantar lo que más pueda. Ya voy como en el 13, pero me voy a quedar callada. Ya marqué hasta dónde puedo hablar para no hablar más allá. Me agrada esa acción, Marcela, vos sabés que sí. Y hablando de lo primero que dijiste, el tema de que saliste antes de tu trabajo y lo disfrutaste tanto para estar acá. Gracias. Gracias por decirlo. En serio, gracias Marcela. Lo voy a recordar muy bien. Y otra cosa. Que yo también me siento contento por esa decisión de conmigo. Porque yo creo que van a saltar un poco de los caos sueltos que en la primera no nos contaron tanto. Sobre todo con la expulsión de Hagrid. Que ya entra en vigor acá. Y nos dejan pesquisas, ¿viste? Tanto el primer libro, como ese aspecto detectivesco de ir descubriendo un poco más el mundo fantástico. Y también las curiosidades que no nos cuentan al principio. Como se van un poco, ¿cómo se dice? Destejiendo. Ahí está. Y me agrada bastante eso. Sobre todo con la forma de la bonita de Hagrid. Es que, ¿sabes una cosa? Yo no sé si lo sintieron. Terminamos de leer, creo que fue en diciembre. Y todos estos veintipico de días de enero, yo decía, falta. O sea, le hace falta a uno. Es como cuando uno ve una serie y sabe que tres meses después va a volver a salir la siguiente temporada. Y uno, no, quiero continuar. Entonces, es como esa sensación de querer continuar por todo el mundo que vamos a descubrir más adelante. Porque sé que vamos a seguir. Yo veo que la serie igual afirmativamente. Y más que el primero, es como una introducción. Tú te quedas con ganas de más. Tú te quedas con ganas de saber qué es lo que va a pasar. Porque tú conociste lo como una probadita. Como que, hey, me agarraste de ahí. Pero tú dices, no, dame más. ¿Qué? Por favor. Tenemos que continuar. Me agrada ese ánimo, Scarlett. Pero es verdad. Yo creo que como que... A ver, también lo veo de una forma que creo que me pueden entender. Que cuando vos lees un libro y lo terminás. Y lo lees después el próximo que sigue. Está bueno como disfrutar lo que ya leíste. Como asimilarlo con ese tiempo. Esperar un poco. Obviamente cuando una serie se termina, tengo que esperar la segunda temporada. Yo estoy re loco, Marcela. Obviamente. Yo estoy con The Voice así. En julio se estrena. Yo tengo que esperar hasta que se estrena eso. Así que, así estoy. Pero yo creo que es algo bonito también como asimilar los momentos. No solamente el libro. Sino lo que uno escucha acá. Yo acá vengo con una idea. Y voy con cien más. Y no saben lo que me nutre. Y yo sé que también a ustedes les nutre esto. Porque acá no... Yo siempre digo esto en la lectura conjunta. No quiero que solamente signifique leer un libro. Porque para mí sería re vacío eso. No digo que leer un libro sea malo. Porque a mí a veces estamos acá. Pero creo que otros contenidos más entran en vigor. Compartimos la lectura, sí. Pero más cosas también. Ay, ¿cómo la finalicé? Mira ahí. Fram, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás, Fede? Estoy un poco descompuesto. Por eso no prendo la cámara. Estoy pálido. Volví a un ensayo abajo del sol. Así que, nada. Encima 30 grados subos, Franoi. 30. Sí. Impresionante. Bueno. Yo tengo que decir unas cositas. Y lo último, mi queja. Lo voy a dejar para último. Ok. Lo primero que nada es con respecto al callejón, ¿viste? Diagonal creo que era. Y uno... O sea, yo cuando miraba la película, nunca entendí por qué llegó ahí. Y es bueno que en el libro te lo explican. O sea, quedás como que... Porque... Vos mirás la película y decís, ¿por qué llegó a ese callejón si no tiene ni sentido? Y ahora leyendo el libro, te das cuenta de eso. Sí. Después de otra cosa, a los 12 años Ron ya sabía andar en auto. Yo, con 21 años, estoy casi choco a la pared de mi casa, imagínate. Así no. Pero no así. Y mi queja, como de casa Slytherin que soy, la expulsión. Yo... Deberían haberlo expulsado. No sé por qué, pero lo deberían haber expulsado. Perdón por la historia como sigue, pero... Harry, adiós. Tim Malfoy. Yo no sé ustedes, pero la presentación de Fran yo la rediscuté también. Igual vamos a ir parte por parte porque es todo muy bueno para nutrir. Y después... Ah, no, soy Fran. Continuando con lo de Marce. Vamos a tener que hacer el hashtag elijo creer HP porque... Fede, yo ya te lo dije a vos, elijo creer. Ganamos la selección, ¿quién dice que vamos por el tercer libro? La tercera que también vos decís... Por la tercera te parece bien el hashtag. Sí, por la tercera. Vámonos, mamá. Viniste afilado, para mí, viniste muy afilado. Bueno, primero, recuperate por el tema, bueno, lo que pasaste por el calor. Primero eso. Y segundo, lo del callejón. Sé y leí los labios de Mel que dijo Nocturne, porque era ese el nombre del callejón. Pero yo me quedé con Diagonal. Yo no puedo salir de la película. Yo me quedé con eso. Pero es verdad, acá te lo explican. Y se entiende un poco. Yo creo que también en la primera parte, o sea, en la película filosofán, nos explican que la magia... Respeta más lo gramatical. O sea, si vos no decís bien las frases, si vos haces un analfabeto, la magia no funciona. Así que acá creo que nos dan unas pesquisas de eso. Me parece muy interesante eso. Y después con lo de... Ya te das cuenta con el leviosa. Exacto. Exactamente, el leviosa. Y quedó bien instituido eso. Pero me parece algo muy gracioso y está lleno de humor inglés también eso, ¿no? Tipo, como tenés que hablar bien, si no, la magia no funciona. Así que eso funciona para todo. Literal. Tanto común como mágico. Las dos. Sí. Así que bueno, eso, Fran. Y por tu queja por la tercera. Vamos a hacer ese hashtag. Yo no tengo ningún problema. Vamos a ver quién más acata ese hashtag que va a estar entrando en el día de hoy. Yo la... Uh, mirá cómo es esta, Meli. Bien. La agradez. Así que bueno, Fran, espero que disfrutes la lectura conjunta de hoy. Veamos. Maggie, ¿cómo estás vos? Hola, ¿qué tal? Bien. Disfrutando de mi relectura. Reencontrándome con los personajes. Porque la verdad hace mucho que no agarraba el libro de Harry Potter. Y las películas. Las películas las suelo rever un montón de veces. Entonces, pero es lindo reencontrándose con los personajes en el libro. Porque te da cuenta que profundizan un montón de cosas. Por ejemplo, en este yo sentí mucho, mucho más la soledad de Harry en la casa que en la película. Entonces, me gusta ese contraste que da el libro cuando está con sus tíos súper solo. Hasta pienso que los amigos la habían abandonado. Pero ya sabemos que ahí metió mano nuestra doña. Pero es lindo cuando va después a la casa de los Willy y se encuentran con una casa súper cálida, mágica. Entonces, me gusta ese contraste. Y también hay un poquito de contraste también con la que es la familia del Marfoy. Que se va a ver que se ven los trapitos sucios. Ya medio ahí están asomando los trapitos sucios que está haciendo el señor Lucius. Así que tenemos un contraste de tres casas en el sentido del hogar. Sí, estoy disfrutando con eso. Y bueno, me reí bastante en esta parte. Es muy elocuente. Acá con el vendehumo del profesor. Se tiene miedo que Harry le robe la fama. Vamos a decir la verdad. Es eso lo que tiene. ¿Sabés qué, May? Yendo a colación con Lothar y las conversaciones que han tenido ellos dos con Harry. Me doy cuenta que en Howard no dejan a alguien terminar de hablar. Lo cortan. Y es como que hacen la suya. Sobre todo creo que el único que no cayó en eso fue Hagrid. Que nuevamente hizo un chiste. Diciendo vos repartís fotos y a mí no me diste una. Yo me caí de risa. Y después tenés a Oliver. Que está haciendo ahí toda la explicación. Y están todos durmiendo. Nadie lo escuchó. Para mí que Oliver es escalonis. Es escalonis. Tranquilito. Vamos a entrenar a la mañana. Las levanta a las 5 y los sigue. No me voy a dormir. Bueno, eso. Pero ¿sabés qué? Hablaste de Malfoy. Y me parece que... Yo soy... Yo estoy un poquito con el team de Fran ahí. Porque soy muy inserciente. Team Malfoy y team por la tercera. Ya entramos en esa. Bien. Lo que pasa es que al Malfoy lo vas a odiar ahora y después lo vas a comprender. Yo te aviso, Fede. Seguí con la lectura porque... Esperá, Malfoy. Esperá. Te voy a comentar algo. Justo ahí va a ir. Que a Malfoy se lo entiende un poquito cuando estaba comprando con su papá Lucius. Que siempre lo toma como que tiene que competir. Sí, lo chicanea, Fede. Lo usa el hijo como... Como diciendo vos no podés ser menos que otro. Sí. Vos tenés que ser el mejor. Yo lo entiendo a Malfoy por cómo está siendo él, o sea, el Draco. Por cómo está reaccionando. Obviamente no lo comparto, pero puedo entender la postura que está teniendo. Pobre chico. O sea... Sí, sí. Aparte de la mala fama que tiene la familia. Ya podemos... También. También. Encima se lo habla como Lucius como que se hizo el desentendido después de lo que pasó con Voldemort, que lo habían explicado. Sí. Y se habla también como que transmite sus propios traumas por el hijo. Uhhh. Acá vamos a ver muchos personajes traumados. La verdad que sí. Y otra cosa, hablando de personajes, Percy. No pensé que me iba a dar tanta curiosidad ese personaje. Siendo un Willy más, él como siento que intenta renegar de eso y querer ir a otros lados, a otros lados. Es el Willy menos querido. Sí, pero también se comprende su posición. Como que... No sé si es que quiere resaltar porque no se nota. Pero sí como que quiere otra cosa en su vida. No sé. Todavía no... Yo por lo menos no lo entiendo tanto, pero por lo que podemos leer hasta ahora, eso es lo que da. Siento que me duele... Quizá también la presión de querer como instalar a la familia un poco más. Como algo más ejemplar. Podría ser eso, pero no me lo marca. Está buena tu idea. Pero es como que creo que lo único que nos pudimos dar cuenta... Esto fue en la primera parte, en la primera filosofal, ¿viste? Cuando estaban festejando los Weasley. Y Percy también quería festejar con ellos cuando les dieron la ropa. Pero no querías festejar tanto. Y después Freddy y yo lo agarraron y lo llevaron. Dicen, vos te vas a poner esta ropa, sí o sí, ¿te acordás? Bueno, digamos que no se quiere soltar, digamos. Uno quiere como... Sí. Podría ser eso también. Compartir. Sí. Pero no pensé que Percy iba a ser tan profundo, che. Eso es lo que no me cuadra. Pero sí. Ay, lo que dice Meri acá. Esperá, Meri, vamos despacito. Vamos despacito. Así que bueno, Manny, qué bueno verte por acá. Vamos a charlar bastante por lo que veo. Silvana, ¿cómo estás vos? A ver si me escucha Silvana. Hola a todos. Hola. No sé si me ven. Ahí está. Bueno. Hola. Hola desde Guatemala. Pues bueno, a mí me está encantando. Para mí es relectura. Y de verdad, como muchos de ustedes dicen, uno a veces se queda más con lo de las películas, que es tal vez lo último que uno ha visto. Y yo de verdad me estoy gozando esta relectura. O sea, me encanta, me encanta todos los detalles que, digamos, de verdad, el personaje este de Lockhart, ahora lo amo más en el libro todavía. O sea, lo amo más. Es que es de verdad que es un personaje él. Me encanta cómo eres así como eso. Pues es que yo ya lo he hecho. Y que a todos los profesores les está dando como tips. O sea, cada rato lo vemos como que está saliendo de donde está el profesor porque le estaba dando como el tip de cómo hacer tal cosa. Y todos lo odian. Pero a él no le importa. A mí lo que me encanta es que a él no le importa. O sea, él no se siente para nada así como de menos. O sea, él vive en su burbuja de que él es lo máximo. Y no le importa que todos le hagan caras así como de ridículo. Así como, ¿qué está haciendo? O sea, él, él de verdad me encanta de que él es como la personificación de alguien con súper buena autoestima. O sea, él sí, por él sí no pasa nada de esto, de que no, ala, no, mejor, qué pena. Nada, de verdad. Es que de verdad me he disfrutado este Lockhart ahorita releyendo el libro. O sea, creo que es el que más ahorita me estoy disfrutando. O sea, sí, o sea, literalmente sí me ha hecho reír. O sea, sí ha sido así como, ay, no, este chato. O sea, sí, sí, sí me hace, sí me hace reír mucho. Y también lo otro que me ha gustado, es verdad, todas estas como detallitos chiquitos, pero bonitos, de que en el libro no vemos y que siempre ha sido algo en la película, perdón, de que a mí siempre me ha gustado los libros que comparten con los de las otras casas, ¿verdad? Que en una película siempre, casualmente, siempre andan con los de Slytherin. Pero, digamos, aquí vemos que, digamos, cuando estaban en Herbología, que estaban con los de Hufflepuff. Entonces, de verdad que uno se encariña también más con las otras casas, porque de lo contrario, si no, uno no entiende por qué hay otras personas que les gustan. Digamos, a mí me gusta mucho Ravenclaw, pero es porque, por los libros. Pero otras personas, es como, ¿por qué te gusta tanto eso? Porque uno se va encariñando con otros personajes y uno siente que está ahí, de verdad, recibiendo las clases con ellos. Eso es lo que más me encanta, pero sí, la verdad que me estoy... Y sí apoyo eso, que Harry tiene demasiados privilegios. O sea, de verdad, demasiados privilegios. O sea, él es sospechoso de un montón de cosas, rompe un montón de reglas, pero lo vamos a considerar. Está bajo prueba. ¿Qué es eso? No, o sea, aseguro que cualquier otro hubiera llegado en carro y bye bye, tus excusas me valen. Pero no, él sí, todo así como, no, buena onda, no, tiene su excusa, no, démole. No, no, no. O sea, no. Hay que ser realistas y justos con todos. O sea, mi opinión. Qué gusto saludarlos. Silvana, ¿sabés qué? Hay una cosa que me hiciste pensar con lo último que dijiste. Pongámoslo que no está el mundo mágico. Pongámos que es un mundo común. Y Harry llega de esa forma. No pongamos un auto volador porque no existen, lamentablemente. Un helicóptero. Ponerle que un amigo y el compañero llegan en helicóptero al colegio, rompen todo y no los expulsan. Es imposible. ¡Favoritismo! Exactamente. Pero si lo ponemos en un contexto, sí se entiende. Pero siento que hay como algunas necesidades que Hobart necesita. No podés expulsar a alguien que tal vez te salga de las papas. Ahí está el tema. Pero yo comparto con ustedes. Si no fuese el elegido, lo hubiese empuchado apenas. Entrará. Cualquier otro no le da ni oportunidad de explicar nada. Obviamente, Silvina. Incluso te voy a decir algo que me encantó. Hablaste de que ahora otros grupos ya comparten con Gryffindor en otras clases. Y me encantó cuando fue lo de la Herbología. Primero con la reacción de Sprout con Love Heart. Es como... ¡Ay, sí! Así de... Este me viene a enseñar a plantar mandrago así. Anda para allá, bobo. Algo así era, sí. Y me gustó un poco el... Aunque no creo que me llamó mucha atención, pero está bueno que forme parte del mundo de Harry Potter. Este chico de Happel Pass que habló con los chicos en Herbología. ¿Qué dijo? ¿Lo que pensaba de Harry? ¿Qué está haciendo más famoso? Creo que nos habla un poco del parámetro de las opiniones de Hogwarts. De cómo están. No solamente de profesores, los niños cercanos a Harry. Creo que habla muy bien de eso. Y con Love Heart a mí me pasa algo. Que... A ver, ¿cómo se le dice? No es narcisista. O sí. Está teniendo hasta ahí. Pero... No sé, como que no me cierra él. Aunque obviamente por el libro algo sé. Pero no me cierra él como... Como persona con carisma. La nota como que quiere sobresaltar tanto diciendo yo soy más que ustedes. Y es como que eso... A mí me pasa eso. Sí. Es el típico cae mal. Sí. Pero a él no le importa caer mal. Es el que a todo el mundo le rehuye en las reuniones. O sea, todos conocemos un Lockhart. Todos conocemos un Lockhart. Que es el de ¡Ay, no, ya vino! Es aquel que se pone a contar sus grandezas y todos así de... Ese es Lockhart. Todos conocemos un Lockhart. Todos. Ese resumen que hizo Silvana es buenísimo. Es verdad. Así que, bueno, vamos a ver qué sale en esta lectura conjunta. ¿Qué parece bien? Genial. Bueno, yo voy a seguir saludando. Pero antes vamos a sacarnos una foto con o sin el libro. Con o sin el PDF. O con o sin su carta. No sé si Lockhart tendrá cara. Hay que ver. Pero, tipo, es como... Le da la cara. Bien. Esperemos un minuto. A ver. Vamos a ver. Ahí te veo, Aleja. Ya te saludo, eh. Pero vamos allá. Uno. Dos. Tres. Camen de posición, como Lockhart, siempre dándole consejos a cualquiera. Vamos a ver. Uno. Dos. Tres. Y por último. Uno. Dos. Tres. Genial. Bueno, vamos a seguir saludando y ya empezamos con el debate de hoy. Aleja. ¿Cómo estás vos? A ver si me escucha Aleja. O sé que está trabajando. Creo que está trabajando. Sí. Y Lisbe también está trabajando. Así que si me escuchan las dos, gracias por estar acá. Incluso en horarios laborales que yo sé que sí están ahora. Ven. ¿Cómo no puedes amar lecturas conjuntas con esta clase de gente? O sea, vienen en el trabajo a escuchar. O sea, oh. Gracias. Bueno, vamos a dar por iniciado el debate. Así que con un X en el chat. Tienen sus turnos y vamos a empezar con la charla de hoy. Bueno, ¿qué me pasó a mí con este librito? No puedo entender que escuché comentarios anteriores de que este es un libro de los que son menos gustados de la saga. Si hablamos solamente de libro, de película ya es otra cosa. Pero por el momento es uno que me entretuvo bastante. Te explican algunas cosas. Conocés nuevos personajes. Colin Creevy. Cómo me dio gracias. Yo a Colin Creevy lo veo como un primito chiquito que siempre te va a molestar. Diciéndote, bueno, ¿dónde está la comida? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué es eso? Ay, salí de acá. Pero bueno, creo que es parte de eso. Pero me gusta. Y creo que la película se trató de otra forma. Lo del término de la sangre sucia. Que un poco creo que se habló en la primera. Pero acá como que ya fue de lleno al mismo, ¿no? Si se quiere, se puede entender algo mucho más crudo como lo es la discriminación. Buscar algo, una diferencia para ponerte por debajo de algo. Y sobre todo se habla de la sangre. O sea, en un libro infantil se habla de la sangre. Como tal, como un sesgo de pertenencia, de inferioridad o de algo que está por encima de otro. O de una clase social, si hablamos en sí mismo. Sobre todo a los Willy se lo trata como magos de segunda clase cuando ellos son, si hablamos en lineamientos de ellos, de sangre pura. O sea, no solamente se trata de sangre. También se habla de dinero, de cómo estás posicionado. ¿Ustedes pueden creer que en un libro, encima del segundo de una saga infantil, se hable de estos temas? Es impresionante. Y si quieren podemos dar más, por ejemplo. Vemos que a los moguls, incluso la primera también trataba de esto, se lo ve como personas como realmente inferiores. Pero en el mundo mágico hay ciertos magos que los tratan como gente que realmente se la ha rebuscado mucho. Tienen cosas que han podido solucionar solos sin tener que usar la magia. Hay distintas miradas ahí. Estoy hablando de dos libros infantiles. Yo vuelvo a decirlo. Estoy hablando de eso. Pero sí. Bueno. Dobby. ¿Qué podemos hablar de él? Ya yo creo que vemos lados donde la magia no es como una solucionadora de todos. O de todo. Incluso veo sesgos. Esto ya es por una experiencia personal. Cuando leí las mil y una noches. Que hablaron que Dobby es un ser mágico muy poderoso. Incluso de un mago convencional. Mucho más poderoso que un mago común. Pero es un esclavo. Es como alguien que te sirve la comida. Que te limpia los trastes. Digo, los trastos. Y es como que... Me hace recordar mucho a los sprites. Que son los genios llamados en las mil y una noches. Donde son seres muy poderosos. Pero al mismo tiempo esclavos. Que los encierran en cualquier tipo de objetos. Como bien se sabe popularmente en lámparas. O en anillos también. Y bien condicionados. Pero son muy poderosos. Pero son esclavos. Y a Dobby lo veo re poderoso. Pero son esclavos. Y lo vemos de una forma. Pero es muy loco todo. Sobre todo. Que a... A Voldemort se lo trae muy de a poquito. Muy de a poco. Aunque ya lo hemos visto antes en la primera. Literal si lo vimos. Poquito. Pero está. Pero es un... Es como un villano que se construye de a poquito. De a poquito. De a poquito. Es algo extraño. Porque no conozco tantas sagas. Donde haya un villano que se construye de a poquito. Y aparecen todas. Yo creo que no... No he visto otro. Si hay otro díganme. Porque no he leído tantas sagas. He leído Narnia. Pero ahí los malos iban turnándose. La maldad siempre toma muchas formas. Y vuelve a renacer. Como bien decía Tolkien. Así que... Eso. Por el momento voy a decir eso. Para añadir algo en el inicio. Cami. Te escuchamos a vos. Bueno. Dos cosas que me resultaron súper interesantes. Una con respecto a Dovis. Que creo que esto con respecto al poder. Y como por ejemplo a Hagrid. Hagrid se dice que es un mago súper poderoso. Y sin embargo fue expulsado. Y sin embargo se le prohibió el uso de la magia. Es como que hay algo en la historia. Porque esto nos refleja más estas diferencias. En este segundo libro. Con respecto a lo de sangre sucia. Con respecto a esa diferencia que separa. Es como que siempre se lo trata al más poderoso. Encasillar un lugar para que no desequilibre el mundo. Entonces es como que Dovi. Y bueno. Después veremos en las otras sagas. Pero Dovi en este momento se tiene que castigar por ser quien es. ¿En qué lugar alguien se puede castigar por ser quien es? En ninguno. Es ilógico. Y lo ves cuando te decía. Me tuve que golpear la cabeza. Me tuve que lastimar. Me tuve que. Y era como. Pero chabón. Tenés magia. ¿Qué querías que te diga? O sea. Es así. Y después la segunda cosa. Es esto de Voldemort y la construcción. Creo que fue como muy acertado. Que Rowling lo haga así. Porque cada niño. Y ahora cada adulto. Puede ponerle la cara que quiera. No es un villano que nos planteen desde un principio. Bueno. Es así. No. Además. Se va transformando en la misma historia. Después lo veremos. Si seguimos. Pues vamos a seguir. Lo tío. Veremos en lo que termina. Porque ahora se le dé. O sea. Con las frases de Dumbledore. Hay que darle nombre. Hay que darle un montón de cosas. Estamos imaginándonos nosotros en una cabeza. A un hombre. Mago. Después quedará abierta la imaginación. Creo que eso es como. Una joya. No sé. Me encanta. Hay algo que. Justo lo último que habías dicho. Que creo que. Si digo esta frase creo. Puedo resumir completamente esta idea. Que a Voldemort lo conocemos de la misma forma que a Harry. Por comentarios del mundo mágico. Ponele que nosotros no tengamos este libro a mano. Y escuchamos comentarios del mundo mágico. Pensamos que bueno. Es un niño muy famoso. Que hizo algo que nadie se esperaba. Y que podemos opinar de Voldemort. Un hechicero fuertísimo. Que nadie lo podía parar. Eso viene de comentarios. Nosotros conocemos villanos por comentarios. Si no tendríamos este libro. Y acá pecan también el mundo mágico de esto. Incluso un poco el mundo móvil. Porque bueno. No olvidemos que Tía Petunia y los dos reconocen a Harry de una forma. Y a Voldemort ni lo conocen. Un poco. Tal vez un poco. No sé. Pero nada más. Acá conocemos más por opiniones. Lothar es un ejemplo clarísimo. Su propia opinión es lo que conocemos de él. Es como hay una frase que una vez una chica acá en las lecturas conjuntas dijo. Que no me lo digo más. Es que si nosotros mismos hablamos bien de nosotros. Siempre somos buenos. Y Lothar hace eso. En cada libro. Pero yo voy a serles sinceros. Si yo tendría que hacer una evaluación. O una prueba. Me encantaría hacer las pruebas de Lothar. Tipo adivinar su color favorito. Qué es lo que quiere en su vida. Me encantó esta. Es buenísima. Re protocolar la hermandad entre el mundo mágico. Y el mundo común. Es buenísimo. Pero sí. Eso. Pero. Hablando de Dobby cuando se lastima a sí mismo. Yo creo que lo puedo vincular con dos cosas. Que no sé si entran tan de lleno en el tema. Pero son como sinónimos. La primera es el flagelo. Religiosamente hablando. Cuando vos pensás algo indebido. O te acordás por ejemplo cuando se latigaban a sí mismos. Esa es una. Y después la otra. Cuando alguien no tiene como un cariño a sí mismo. De tantos daños. Tanto propio como del exterior ha recibido. Y siente que no es como receptor de cariño. Sobre todo cuando Harry le dice. Tomás siento algo tan simple como eso. Pero él no puede caer. Él no siente o no puede recepcionar bien el cariño. Y no vemos como un cariño eso. Yo creo que era más como algo. Dale, sentate un rato. Más allá de eso. Una cortesía. Gracias. Gracias Scarlett. Exactamente eso. Pero él lo ve como una señal de cariño total. Si eso toma como un cariño casi singular al amor. Imagínense lo que pasó de Obi. Sobre todo la forma de vestir que tiene. Lo sorprendido que estaba. Incluso ya por estar ahí. Él se sentía mal. Él no tenía ni por qué estar ahí. Sobre todo sabiendo de dónde viene. Sobre todo que decía que no tenía que hacer lo que estaba haciendo. Pensar. Que se yo. Sobre todo cuando Harry le dio la comodidad de la conversación. Que le había preguntado. Bueno, ¿cómo es tu familia? Y en un momento Obi se quería reír. Y no pudo decir más nada. Porque ya estaba pensando cosas indebidas. Entre comillas. De su familia. Y vemos a un ser mágico. Que no recibió cariño. Tan duro como suena. Y Harry también. Pero ambos tomaron salidas diferentes. Uno decidió luchar. Y el otro todavía no sabe qué hacer. Ya sabemos quién es quién, ¿no? O van tundándose un poquito. Pero sí. Rami muy bien, ¿eh? Empezaste bien. Exacto. Continuamos. A ver quién sigue. Ah. Bueno, yo ya fui así que seguimos con Fabi. Fabi, te escuchamos a vos. Gracias, Fede. Ah, pues yo quería comentarles que me encantó una de las primeras frases. Bueno, está Harry en la casa. Un cero a la izquierda completamente. Vete, no hables. Eres un mueble. No existes, ¿no? Es un cero a la izquierda. Y llega la frase donde dice Harry Potter era un mago que acababa de terminar el primer año. Ay, esa frase fue wow. O sea, no importa la mierda de familia que tengas, pero tú eres esto. Y ya lo eres. O sea, tuviste la oportunidad de experimentarlo. Entonces, imagínate la frustración de, ¿qué hago aquí? No me escriben mis amigos. Voy a enloquecer. O sea, siento que fue como un sueño para él, una irrealidad. O sea, ¿cuál es mi realidad? O sea, ¿soy un mago? No lo soy. Estoy con esta familia. O sea, esa desesperación de recibir noticias, ¿no? De la gente de Hogwarts, de sus amigos. Pobre, pobre Harry. Pero bueno, esta frase sí me encantó. Es un mago. Y punto. No hay más. A pesar de todo lo feo que es su familia Mugle, él es un mago. Y ya con eso, lo tiene todo ganado. Y bueno, qué bueno que mencionan a Dobby. Me dio una pena. Me dio una pena. Pobrecito. Me tengo que golpear. Me tengo que autocastigar. Porque estoy cometiendo un error. Y como mencionan, no es un ser que no recibió ni la mínima muestra de cariño, de afecto, ni de amabilidad. Es una pena. Yo la verdad no recuerdo qué va a pasar con él y demás. Pero bueno, estamos en la espera. Mi duda es si es. Trabaja con los. Con los. No, 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 no. Espera, espera, espera. Por la duda no lo digas. No lo digas. Sé que lo sabés. Sé que lo sabés. Quédate con esa respuesta. Es mi duda. Entonces, bueno, ok. Esa duda es real. Esa duda sí. Vas a ir saliendo en los próximos capítulos. En los próximos capítulos te van a confirmar lo que vos ya estás pensando. Que se nota. Yo sé que sí. Ok. Así que eso, Fabi. Ya voy con vos, Maggie. Y también voy a saludar a Tracy en un momento. Pero hablando con Fabi, con lo primero que había dicho de que Harry ya es un mago. Literalmente. Sí, me acuerdo. Yo creo que puedo hacer como una simbología con ese término. Porque a él se lo considera mago antes, durante y después de entrar a Hogwarts por un año. Ya desde que Hagrid le dijo que es un mago. Y yo creo que cuando alguien da un primer paso hacia cualquier cosa, ya se puede considerar como tal. Por ejemplo, en la lectura. ¿Cuándo sos lector vos cuando lees? Tan simple como eso. Listo. Hay gente que dice, no, vos tenés que leer tal, tal cosa. Antes era así. Tenías que leer clásico porque si no, vos no lees nada. Vos no sos un lector. Salí de acá. ¿Entendés? Algo así. O cuando, a mí, hablando en un sentido, ¿no? Yo soy periodista. Pero antes de estudiar eso, a mí ya me decían, primer día ya sos periodista. Actúa como tal. Es tan simple como eso en cualquier profesión. Labor, lo que sea. O moderador. ¿Entiendes? Y es como que de esa forma se trata. Así que bueno, Fabi, me encanta que hayas mencionado eso. Y me siento tu dolor por Dobby también. Creo que hoy vamos a hablar mucho de Dobby. De la tristeza de lo que es, no sé, sentir cariño. La verdad. Pobre Dobby. Y sé que algo significará Dobby, no sé por qué, pero algo me dice que sí. Y Loveheart también. ¿Qué es lo que es? Hay, justo lo que le dije, ya se me ocurrió algo. Vemos dos diferenciaciones acá, ¿no? Como que Dobby siempre se tira para abajo y Loveheart siempre se tira para arriba. ¡Uuuh! Esa no la había visto. Por los impuestos. Exactamente. Sí. Y los dos, uno es muy poderoso, que es Dobby, y otro es supuestamente poderoso en sus libros. Realidad, más ficción. ¿Quién te conoce? Así que eso, Fabio. Así que vamos a ver qué sigue con esto, porque la verdad me estaba oliendo mucho por Dobby. Y los ojos saltones. Me encanta, no sé si ustedes leyeron el e-book que había dejado. La animación que hicieron de Dobby es muy bonito. Es muy cosita. Obviamente en la película también. Pero acá es muy bonito. Hay muchas ilusiones de Dobby donde te roba el corazón realmente. Seguimos. Mary, te toca a vos. Ahí voy. Miren, ya que justo lo busqué, para que vean lo tierno que está ilustrado este Dobby acá. Ay, mira eso. Es hermosa serie, Fabio. Y después le muestro la de Lockhart. Dale, haz eso, haz eso. Porque, bueno, me pasa con Dobby, bueno, lo que dicen ustedes es que siempre castigándose y con lo poderoso que es. Y, bueno, lo que vamos a ir viendo a medida que avanza el libro y la historia en sí. Pero me pasó algo con una parte, volviendo al odio por los Sousley de la primera reunión, es la parte en la que él lo castigan, que lo encierran en la pieza. Y hay que imaginarse que no comía y que la tía le ponía una sopa fría. O sea, es como, dale, hacete querer un poco. Es como siempre tan dura esa historia de Harry que por ahí pasa desapercibido en algunos momentos. Pero con ese pasaje de que le va y le lleva una sopa fría, que él le convida unos pedacitos a la lechuza, Gedwe. Y le dice, bueno, cómetelo, es lo único que tenemos. Y después lo ve a Harry cuando llega a la madriguera que queda alucinado. Y Ron diciendo, es sencilla, es chiquita, siempre avergonzado de lo que tiene. Y me encanta ese, bueno, al final de ese capítulo, que le dice, Ron le dice a Harry que es muy pequeñita, pero bueno. Era su casa y Harry le dice, es la mejor casa que he visto nunca. Entonces vos, ahí entendés, él vivía en un armario, vivía en una casa donde no lo querían, donde lo mataron de hambre en el último tiempo. Era, es como, la familia Weasley es todo, es todo lo que él hubiese querido y lo que hubiese merecido. Pero bueno, si no, no nos hubiese dado este protagonista, todos lo sabemos. Así como no lo expulsaron, como Frank quería, pero si no lo expulsaban en el segundo libro, nos quedábamos. Y bueno, después el querido Lockhart, quedábamos hablando, bueno, no es un personaje que me caiga simpático como nunca. Solo me da risa y el pasaje donde se saca la foto con Harry. Y bueno, me la saqué con vos para que no crean que te querés, querés que te admine. Pero me gusta mucho, me gusta mucho este libro. Y acá les voy a mostrar la ilustración de nuestro querido Lockhart, con sus dientes brillantes. Magistral, Mary, muy magistral. Antes de darte la moderación a vos, tengo que hacer dos cosas. La primera, saludar a Tracy. ¿Cómo estás, Tracy? ¿Todo bien? Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, acá ya hablamos de contar alguna. Sí, me doy cuenta. No prendo la cámara porque no estoy presentable. Pero aquí, aquí les veo a todas, ahí estoy escuchando lo que están comentando y está bastante interesante todo. La verdad es que cuando el año pasado leí el libro, me hizo falta la reunión. Al final nunca pudimos tener la reunión. Entonces, estar participando o al menos escuchando lo que están diciendo es como que por fin tengo la reunión que me hizo falta. Pero está bastante bonito lo que hablan. Solo tengo que decir, ahora que mencionaban a Dobby y a Lockhart. Dobby, al principio es como que, no sé, como que hay algo raro con Dobby. O sea, sí lo, ahorita que vi que terminaba hasta capítulo 7, hay algo raro con Dobby. Y está muy raro, pero es, ay, ya se darán cuenta. Es todo un personaje, es todo un personaje. Es todo un personaje, Dobby, es todo un amor. Y me gustan mucho las ocurrencias que él tiene, las respuestas rápidas que él tiene y todo, como que nunca nada queda claro. Pero es muy lindo, es muy lindo. Este, a diferencia de The High Grid, pues, que te suelta la sopa como, y hasta después se da cuenta que no debía. Este, y Lockhart, tengo que decir que es insoportable, es que yo no lo soporto, es que de verdad que no lo aguanto. Yo nada más escucho, en las películas, de verdad que no lo hicieron tan insoportable, en la película no lo hicieron tan insoportable como en el libro. De verdad que yo no lo aguanto, no lo soporto. Y ahora que Fede mencionaba lo de Voldemort, este, eso me parece muy interesante de que vas, o sea, se va construyendo con el tiempo y lo vamos conociendo con el tiempo. Eso es algo bastante interesante de esos libros y hasta después, ya ahorita, digamos, hasta hace poquito, me di cuenta de eso, le presté más atención a eso y me pareció como una genialidad. Entonces, termino en la conclusión personal de que yo no es, digamos, Voldemort no es un personaje que yo odie, o sea, detesto, pero no odio porque no lo conozco tan a fondo. En cambio, hay otros personajes que son insoportables, que los vamos viendo y los vamos construyendo, que de verdad no aguantamos, o sea, es que no son inaguantables. A diferencia de Voldemort, que sí, lo detestamos, no lo queremos, no lo queremos, pero no lo odio porque no lo conozco tanto como a los demás. Por ejemplo, Lohar, que aquí en todo el libro es odiable, o como otros personajes también que son odiables, porque los vamos viendo a lo largo del tiempo. Entonces, es bastante interesante, digamos, ese punto, digamos, que hizo Rowling con respecto a este villano de Voldemort, ¿verdad? Y eso que el blogger en realidad no es un villano, que es lo peor de todo. Ahora escuchando a Tracy, voy a decir una cosa, obviamente Tracy, gracias por estar acá, obviamente se agradece eso, sobre todo cuando me dijiste que no estabas presentable, pero estás acá igual, así que agradezco eso. Pero, yo había visto la lista, ¿se acuerdan de la lista de la carta? De lo que tenían que llevar los alumnos de segundo año. Yo lo pasé de una, pero ahora se me hizo una curiosidad de que el número de libros que tenía Lohar ahí para contar, ¿eran siete? ¿O no eran siete? Porque si son siete... Me encanta ya estar bloqueando todos, es buenísimo. Creo que eran cinco. Ah, eran cinco. ¿Y los otros dos? Dije creo. Bueno, quiero que... Confírmelo, por favor, quiero confirmación. Porque me lo puse a pensar cuando Tracy empezó a hablar. ¡Son siete! De Lohar son siete. ¡Bien! Bueno, eso me da la teoría conspirativa de que Rowling ya sabía lo que iba a hacer con sus libros, en los antiguos, no sé si están así. Pero se me hizo extraño que sean ese número de libros de Lohar, que sean siete. De nada, ¿eh? Se los doy, les doy ese dato. Fírenselo, acuérdense. Bueno, a ver, voy con la moderación de Mary. Bueno. A ver, hay una cosa que me encantó mucho. Hablemos de paralelismos. Este libro tiende a los paralelismos. Ya que hablaste de la familia de los Weasley. Se me hace algo muy bonito que Harry tenga una familia tan mínima. Que sea los dos, les doy por el momento. Y que Ron tenga una familia tan numerosa. Y que Ron no sienta o le dé vergüenza admitir que él la pasa bien ahí. Cuando dice, bueno, esta es mi casa, es pequeña, todo esto. Pero a Harry le encantó. Me gusta que un libro infantil hable de perspectivas. Incluso infantiles, literalmente. De lo que un chico tiende a pensar. Y después otros ojos. Es diferente para esa persona. Sobre todo ya lo vimos en la pedra filosofal, si se acuerdan. Con el espejo de Erized. Que Harry ve algo. Y lo llama a Ron para que lo vea. Y bueno, Ron ve otra cosa diferente. Qué hermoso que es. Eso es mágico, literal. Que pase en un libro. Y no sé por qué. Pero. A ver, no sé. Por más que leamos todos los libros que podemos de Harry Potter y todo esto. Nosotros creamos un mundo aparte. También. Por ejemplo, a mí me pasa que la casa de los Wismy. Me lo imagino como todo de madera. Todo más o menos como construida con magia. Tratando de que no se caiga. Algo así. Y que todo lo demás es todo verdecito, hermoso. Lleno de gnomos, como lo decían. Y los gnomos no nos describieron tanto. Yo me los imaginé como de jardincito. Vieron que se compra a cualquier lado. Bueno, los imaginé así. Y después volvieron así. Bueno, ya está. Limpieron todo. Volvamos a ensuciar todo de vuelta las cosechas. Yo me imaginé eso. Y nos parece en el libro eso. Pero me parece algo bastante acogedor. Que eso haya conseguido Rowling en ese tiempo. Hoy en día. Yo creo que muy pocos escritores han logrado lo que ella logró. Aunque. Hablando de Narnia. Que a mí me encanta mucho ese libro. Esos siete libros. Literal. También Rowling usa un elemento que Lewis, el escritor de esa saga, lo hizo. Que explicaba lo que pasó en el anterior libro. Por si vos no leíste ese libro. Empezaba con un personaje que apareció. Te contaba su descripción. Te punteaba rápidamente lo que tenías que saber. Para que vos continúes. Y no parecía como flojo de papeles. Acá tampoco. Acá incluso sentís como cariño por reencontrarte con personajes. Que ya viste. Se me hace como que el libro se plantea como una familia a vos mismo. Como bueno, mira, ¿te acordás de este? Ey, vos te acordás de este chabón o esta chica. Algo así. Se me parece mágico. Todo mágico. Así que eso, Mary. Gracias por tus dos fotografías de Dobby y de Lockhart. Se aprecia mucho esto. Maggie, ¿habías visto que tenías algo que decir? Así que. Sí. Bueno, sobre Harry. Acá dijimos que Harry, después del primer libro, se percibe como un mago. O sea, acepta que es mago. Pero, o sea, Harry yendo a Harward, él sabe. O tiene la esencia ya de lo que él es, que es un mago. Pero para el mundo mágico, él ya era un mago. Ese punto me parece interesantísimo. O sea, él tuvo que llegar a Harward para encontrar su identidad. Y para el mundo mágico, él ya tenía su identidad ahí adentro. A pesar que algunos le tiran palitos. ¿No? También me gusta ese contraste de las casas, como lo decía. La soledad son, creo que en los libros son muy acentuados las cosas. Por ejemplo, en la casa con su tío, o sea, la pasa mal, lo matan de hambre. Y encima a mí me da mucha curiosidad porque él todavía logra mantener a rajatable a su tío y a su primo. Porque ellos no son conscientes de las reglas del mundo mágico. Entonces, como que Harry los amenaza diciendo que les va a hacer hechizos y se mexe mucho con él. Entonces vos decís, mirá, si ellos supieran las reglas del mundo mágico, sería mucho peor el trato que recibiría Harry. O sea, es mucho más triste todavía. Con respeto a Dolly, me gusta cómo lo trata Harry. Porque Harry, desde el primer momento que lo ve, lo trata con respeto. Porque lo trata de usted, a Dolly. Todo el tiempo en la charla. Por más que, o sea, no es por la cercanía que van a tener. Pero lo trata con respeto ya. O sea, no sabe quién es, por qué está ahí. Pero lo trata con respeto. Y teniendo en cuenta que, bueno, lo arrepiento y que es un esclavo. Y yo, cuando él, Dobby, se golpea y esas cosas, yo creo que lo, sí. Esperamos un minuto. Ahora la llamada va a finalizar. Continuamos con vos y después con Marcela. Voy a dar otro link ahora. Así que estén por ahí. Sálganse ahora si se los paso. Listo. Ahora la llamada. Es un día. Es un día. A ver Esperemos a Maggie, ahí continuamos Realmente estamos hablando mucho de Dobby, la verdad Es él por matar En todos lados, así que Ténganlo en cuenta Espérenme, ahí ya está por venir Pero esperándola Vamos a continuar, creo que en la lista estaba Marcela Te toca a vos Gracias, Pedro Algo que me ha llamado mucho la atención De este libro, más que en el primero Lo veo más en este que en el primero Sí, ya sabemos Que es como una ampliación Del mundo No tanto el mágico Me refiero a que es un mundo mágico Que cualquier persona Creería que es completamente distinto Pero Vemos Todo igual No sé si Maggie quiera seguir y ahorita Más bien Continuamos con No, no, seguimos con Si ya vamos con Maggie Listo Vale Entonces Uno creería que es un mundo completamente distinto Pero a pesar de que es un mundo distinto Ocurren las cosas que ocurren en un mundo normal Hay de todo Hay discriminación Como lo mencionaste Por aquello de la sangre social Hay clases sociales A pesar de ser un mundo mágico Me encanta la señora Weasley Regañando a sus hijos Como en un hogar Normal o real O no mágico Ocurre Cuando le manda al vociferador Los regaños normales La preocupación también Por sus hijos El manejo Este libro maneja mucho El manejo de la fama De un niño Es un niño Pero es famoso Y cómo se maneja la fama O cómo lo manejan los que están alrededor Y él mismo Cómo lo maneja Las travesuras Las pilatunas Que a pesar de que es un mundo mágico Ocurren igual Los gemelos Weasley El robarse el carro del papá Para salir a rescatar a alguien Los tipos de profesores Los diferentes O sea La ansiedad que a un niño le da Porque tenemos clase con tal Y esta clase es súper chévere A este tenemos que llegarle temprano Porque es súper exigente A este Con este no podemos hablar O sea Es un mundo tan igual Al mundo de nosotros Que cualquier persona Cualquier niño Cualquier profesor Como en mi caso Se puede ver reflejado ¿Sí? O sea Todos nos vemos reflejados En algo Porque algo Algo de eso hemos vivido Cuando yo leía Lo de la casa De los Weasley Yo decía ¿Cuántas veces un niño Que está en su casa Pero va a otra casa De un amiguito Admira Por ejemplo Me encantó Que Ron tiene en su cuarto Todo empapelado Con su equipo favorito De Quidditch O sea Eso es Lo que hace un niño A esa edad Tener en su cuarto Y me acordé de mí misma Cuando empapelaba mi cuarto Con todo lo referente A Backstreet Boys Porque soy fanática absoluta Y en todas partes Estaba Todavía lo tengo Pero eso me recuerda a mí O sea Cualquier niño puede leer O cualquier adulto puede leer Y verse reflejado en algo Así era mi mamá Cuando me regañaba Así eran mis hermanos Cuando siempre Entonces Este libro Lo ha tenido más que el anterior Siento yo Eso me llama mucho la atención Está buenísimo esto Porque ya Creo que en este libro Más que el anterior Se tiende ya A saber Los tratos Y las disposiciones De un mundo mágico Igual que el mundo común Con la distinción solamente Que en uno se puede hacer más Que en otro no Y Esto es extraño también Que los famosos En el mundo mágico Son famosos Solamente por hacer cosas O proezas Extrañas En un mundo ya extraño De por sí Es loquísimo eso ¿Por qué fue famoso Lovehub? En sus libros Ya dice todo ¿No? O Harry ¿Por qué fue famoso? Porque pudo frenar A alguien imparable En un mundo mágico Donde supuestamente Creo que ya En el primer libro Nos dicen que Por ejemplo El ministerio de magia Existe solamente Para que la gente No solucione todas Las cosas en la vida Con magia Y ellos no lo hacen Por más que tengan Ese poder No pueden usarlo Para eso O no les alcanza Es No sé Hay un cliché Seguramente lo habrán Escuchado Donde dicen ¿Por qué una persona rica No es feliz? Bueno Si podemos tender A la riqueza Como si fuese magia Creo que vamos a la misma No sé por qué pienso esto Pero creo que va A relación con esto Y Yo creo que Si sacamos la magia De por sí Yo creo que Estamos yendo A una linda historia Donde un chico Que no tuvo nada Está obteniendo cositas Nuevas amistades Un colegio Donde la pasa bien La verdad No va obligado Donde él desea Volver a la escuela No sé ¿Alguien Le gustaba ir a la escuela Acá? Yo tuve que ir Al principio Por obligación Pero después Como que me gustó Pero bueno Acá se ve eso Sobre todo Porque va a encontrarse Con amiguitos Y algo más Que creo que Lo escuché de May También A colación Con lo que está Diciendo Marcela Y lo hablamos Creo que En la primera charla De Harry Potter De Harry Potter De la pera Filosofal Que dijeron Que se le arma Una identidad A Harry Que se le da Una identidad De pertenencia Considerándolo Mago Pero yo había Pensado Que a Harry Le impusieron Una identidad No es No es que Es propia Yo creo que Cuando a Harry Lo conocemos Un poco más Es con los amigos Con Hermione Con Ron Si se acuerdan Cuando Harry Con acompañó A Harry En el callejón Diagon Todos los magos Lo consideraban Como tal Como un famoso Un chabón Un chico Que pudo considerar Algo que nadie Consiguió antes Pero él Estaba re desorientado Él no era él Digo Eso no era él Él no se consideraba Eso Ay que dolor Yo creo que Perdón Fede Él va a construir Construyendo su identidad En toda la historia Porque como dices Se la impusieron Entonces él la construye Lo que le genera Howard es Pertenencia El sentido de Pertenecer a algo Y estar aceptado Por alguien ¿No? Ahí está El 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 punto Y va Se va construyendo Su identidad Porque siempre está Como muy confundido Porque no sabe Qué onda con El innombrable Es un buen punto La que dijo Fave acá Porque la pertenencia No es solamente Con los Ojos de las Personas Sino con los Lugares Como habían dicho Hogwarts recién Y la Casa de los Weasley O sea Él se sintió Parte de esa Casa Sobre todo Hay una parte Donde me dolió Tanto por Harry Pero mucho Me dolió por Él Que se sintió Culpable Por lo que Le estaba pasando A Ron Porque él Pensaba que Era culpa De él ¿Se acuerdan? Cuando tomó El auto Fue a estas Hogwarts con Él Y a Ron Estaban pasando Cosas como De castigo ¿No? Y se sintió Culpable Harry ¿Cómo no Abrazarle a esos Chiquitos? Eso Maya Querías Hacer algo Tampoco Pero también Harry Te da cuenta Que reniega También de esa Pama que tiene Que no la buscó Que está instalada Porque lo ves Todo el tiempo Que lo sigue Colin Retresado Pero como que Ya está hinchado O sea No quiere Foto No quiere Firmar acá Porque él A pesar que Siente que está En su hogar No quiere Esa cosa De De exposición De hecho No le gusta Está todo el tiempo Se lo están Resaltando Porque aparte También es un arma De dobles Y lo hayan Que usan Los demás Para atacar Es más Yendo a colación Con lo que dice Maya ¿Se acuerdan Cuando los Weasley Y Harry Fueron al banco Y Harry Estaba sacando En la bóveda Su dinero Y no abrió Todo Porque él No quería Resaltar Que tenía Mucha plata Sobre todo Como lo trataron Y todo A mí me pareció Re tierno De su parte Re maduro De hecho Si imagínate Que la plata Mágica La podrían usar En el mundo real Los tíos Lo adoran O sea Vamos Porque más interesados No pueden ser Esa gente Remataste Como se tiene Que rematar Maggie Sí Scarlett De hecho También hay Una cosa Como de Que se pone En escala De favoritismo O de Por ejemplo También cuando Lucius Le compra Todas las escobas Nuevas A tal Al equipo De Glycerin O sea Ahí ya ves Que hay Compra de favores También De posiciones Así que También O sea Harry Si quisiera También podría Pertenecer A esa elite Porque él Tiene dinero O sea Y es famoso Porque venció Al mago Más poderoso Del mundo Siendo un bebé Entonces Pero Harry Es como Está ahí En la covacha Pero es humilde Digamos No quiere No quiere Resaltar De hecho La que más resalta En el grupo Es Hermione Porque es inteligente Es real Pero ¿Sabés qué? Me hiciste acordar A una película Que el propio DiCaprio No quiere Ya que lo reconozcan Por él Que es Titanic ¿Se acuerdan De esa señora Que le dio El traje A Jack Era rica También Pero era buena Persona Molly creo Que se llama Sí creo que sí Creo que se llama Molly también Bueno eso Pero también Tenía la otra elite Donde no querían A Jack Pero también De la misma clase Y habla Mucho De ellos También Es Carlet Quiere decir Algo Sí Hay algo Con lo que yo Me sentí muy Identificada Leyendo el libro Y es lo siguiente Dice En el momento Que Harry Dio a Ginny Ella accidentalmente Volteó El bowl De avena En el piso Ginny parecía Muy pronto A voltear cosas Cada vez que Harry Entraba al cuarto Porque Es como que El primer crush Infantil Cuando Alguien te gusta Y eso es tan tierno Porque es literal Como Oh el chico que me gusta Está entrando Pero yo no sé Qué hacer Cuando dice Siempre un accidente Siempre golpea algo No sabe qué hacer Se esconde Y eso Me interneció tanto Y dije Oh my god Qué linda La amo Eso fue muy lindo Esa parte me encanta Hay una cosa Que me dio mucha gracia Hablando de De esas reacciones ¿No? Que tenía Ginny Que Colin Creo que fue Ron Que hizo este chiste Que si vos pones A Colin Crivey Y a Ginny al lado Hacen un club de fans Tranquilamente De Harry Yo dije Qué buenos remates Tiene Ron cuando quiere Es muy bueno Y hablando de otro remate Que esto también Se lo voy a decir a Maggie Que Bueno Del tema de pertenecer Con las escobas 2001 Que le compró luces A Malfoy A Dracov Que Hablan muy bien De Hermione Con lo que le dijo ¿No? Aunque me gusta Ya El diálogo Lo tengo Muy de memoria Lo que había dicho Hermione En la película Lo de En el equipo de Gryffindor No me acuerdo Qué cosa No se usan Por su talento Y es como que Es por ahí Harry Harry Hermione Es por ahí Pero sí Ay ¿Por qué hablamos De estos temas Tan profundos En un libro infantil? Pero me agrada Me gusta Sí Y también Un enamoramiento Un principio De enamoramiento ¿No? De niños La verdad Fabi Querían decir algo Gracias Ahorita Ahorita que tocaron El tema De la riqueza De De Harry Que tiene en el banco Me pregunté ¿Por qué no les ayudó A los Weasley ¿No? A comprar los libros Se le rompió La maritarrón O sea No me queda claro Que va a ser Harry Con todo ese dinero Ellos no quisieron Ellos no quisieron Nunca que Harry Por lo menos que no Que no le ayudara Creo que sí Pero bueno Hasta ahorita No les ha ofrecido Ninguna ayuda Hasta donde vamos No les ha ofrecido Ninguna ayuda Bueno Creo que se va a armar Un debate acá Muy fuerte Esperen Esperen Vamos a atender Con los datos Que tenemos A ver Cuando Bueno Lo que se sabe ¿No? Lo del auto Cuando se fueron Y todo esto Ron fue el que más perdió ¿No? Digamos Creo que El que más Lo Se enojaron con él Imagínense Yo creo que La película fue re light Lo que pasó Con la vociferadora En el libro Parece más fuerte Que sonó en todo el castillo Pero en la película Solamente fue en una mesa Y listo Pero imagínense Lo adelantada Que estuvo Raul Y no solamente En la escritura Sino que Ella hizo los audios De Whatsapp mágicos Audios De Whatsapp Mágicos De enojada Si no los abrís En dos minutos Se va a reproducir solo Acá Podés decir Bueno No estoy ocupado No tengo tiempo Después lo escucho Pero no En el mundo mágico Es ¿Me atendés? ¿O me atendés? Qué dolor Qué dolor No sé No hay derecho A la privacidad En el mundo mágico Es como Ya está Escuchalo Se acabó Pero bueno Eso Eh No sé Yo tengo esas ocurrencias Sepan entenderme Pero es como Que sí Rauling estaba En otro lugar De buena manera De buena manera A ver Seguimos con Tengo acá anotado Quien sigue Eh Marcela ya habló Yo hablé Fran Te toca a vos Sí Las piñas Yo dije Uh Bueno Acá Abadacadabra No sé Estaba esperando eso Y no Se casaron a un lampiño No Decepcionado total Aunque Yo sé que El libro tiende a la magia Pero yo creo que habla bien de De la parte de Del padre de Weasley ¿No? Que haya peleado con los puños Tipo ¿Quién no le gusta darle un mandoble A Lucius Malfoy? ¿Por qué tiene que llevarse Toda la gloria a la varita? Tipo Creo que la mano Es la que puña a la varita Es más importante la mano Que la varita No sé Mirá Creo que los papás De Germayoni Estaban igual que yo Nomás Estaban como A ver ¿Cómo podemos decirlo? Los padres de Germayoni Los noté como Que hablaban de ellos Pero ellos no le dieron La posibilidad de palabra Incluso creo que El padre de Weasley Sí se los dio Porque dijo ¿Querés que vayamos A almorzar a algún lado? El padre Es tan bueno Artur Es tan bueno La verdad Pero sí Eh Cecia ¿Querés decir algo? A ver Si Cecia Me escucha No Me parece que No me escucha Ahí está Ahí está Perdón Bueno Artur está fascinado Con los mogus Pero fascinado Mal Viste ese No sé si vos Tenés algún papá Que Que sea fan de algo Y se encuentra Con ese algo Ah No sé Y lo otro Que habías dicho Que era de Ay Acá lo había notado recién Ah Que Ron lo pasó peor Por lo que ocurrió Bueno Harry no tiene nadie Que lo caiga pedo Hay que poner la cosa En su lugar Pobre Imagínate Hubiera estado La mamá de Harry Y no hubiese ido Y si también Habría recibido Bueno Creo yo No Y patéticamente hablando Pobre Harry Bueno Igual Yo entiendo Lo del pobre Harry Pero Menos mal Harry diría yo Porque Cobraste No cobraste Cobró él Ron No cobró dinero Cobró Enojadas Muchas Pero Esas son las ventajas De ser huérfano No es una ventaja Ser huérfano Pero es una ventaja De pertenecer a ese tema Que nadie te caiga pedos Por nada No tanto Creo que En algunas Pero es más Este Harry Dice Que si Cuando le llegue la carta A los tíos Sí Iban a preferir Que lo aplaste El sauce boxeador Hablando del sauce boxeador Qué buen tema me diste Estran Me encantó Las reacciones De Hedwig O sea Es que Es buenísimo Es como ¿A dónde me trajiste Hijo de puta? Es como Es buenísimo Es como que estaba Re incómodo Hedwig En su jaula No dejaban que estén ahí Es buenísimo Todos somos Hedwig ¿Por qué me llevaste Con un sauce Que casi te mata? Pero sí Y sobre todo Creo que es una Escena no graciosa Pero sí Creo que Expresa mucha libertad Suavidad Y confort Cuando a Hedwig Lo liberan De su jaula Volando alrededor Del autobolador Qué hermoso Qué hermoso Encima En la película Es más gracioso Pero cuando fue La persecución Del auto Con el tren Qué lindo es Ver La situación Que nos plantea Rowling Con subir al cielo Todo celeste Todo azul Mejor dicho Y bajar Para ver El tren Y volver a subir Y Todas las Simbologías La descripción De lo bonito Que se siente eso Y sobre todo Con los dulces Que tenían encima Y después te dicen Que no No es tan lindo Porque después Se acabaron los dulces Y tenés que fijarte Dónde está el tren Y es como que no Es como que están Esas particularidades Esos paralelismos Entre lo muy hermoso Lo idealizado Y la realidad Estabas hasta Las pelotas Tenías que llegar Hasta allá Pero sí Me parece Muy bonito Y no todos Los libros fantasias Se tienen Esa disyuntiva Entre lo real Y lo idealizado Pero sí Continuamos Con Ya te vi Cami ¿Querés un comentario? Te escuchamos Sí A mí Me pasa algo Con los Weasley Los amo Primero y principal Es como que Estoy enamorada de Ron Todos pensarían Que puedo estar enamorada De Harry Pero no Yo estaba enamorada de Ron Por esa picardía Que tenían Sí Pero A mí me gusta mucho La familia Pero porque me interpela Mucho en la familia Que a mí me hubiera gustado tener Entonces es como Para un niño Mirar ese tipo de familia Tan ovareña Que la madre esté Que esto Que lo otro Es como que te reconforta Desde otro lugar Y decís Che Encima que quiero ser maga Hay esa clase de familia Dale Yo quiero ese mundo Y está muy bueno Y está muy bueno Porque yo Me pasaba como Don Fede Me imaginaba La madriguera Y la madriguera Es como Los conejitos Tienen túneles Para llegar A cada casa O sea A cada cuartito De su casa Madriguera Entonces yo me imaginaba Y asociaba Como la casa De los Weasley Con un árbol Genealógico Porque estaba El fantasma Arriba En el techo Que molestaba Cuando tenía ganas De molestar Los hermanos Cada uno En su habitación Como que Cada lugarcito Que había Era destinado A cada uno Y todos De esto que decíamos Que son siete Y hay que resaltar Entre siete Cada uno Tenía su lugar Era increíble Era como Yo lo pensaba Decía No puede ser Cada uno Encontró Su manera De ser Y todos Destacaban Por algo distinto Entonces estaba Como muy bueno Y con esto De Harry Que leí por ahí Los comentarios Sí Él no sabía Qué hacer Porque la plata Es como que Él le llevó De arriba Seamos realistas Fue como Decir que no se la gastó Porque Si yo fuera un niño Y tendría esa plata Y en un mundo mágico Ya me hubiera comprado 54 onimus Y 36 varitas O sea Es como que Lo pienso así Digo En la cabeza de un niño Es difícil esa situación Y tampoco tenía Alguien que lo guíe Además Pensemos que En el libro uno Dumbledore dijo Mejor lo dejo Con los Dursley ¿Para qué? Para que sea humilde Para que vea eso Y no se llene De la fama Él ya va a ser Famoso Y está bueno Ese contraste De ver igual Que el cielo Que subía y bajaba Del tren Es como En un mundo Soy malísimo Y en el otro Soy el rey Es como que Nada Creo que el mismo Harry dice Como si los Dursley Me vieran en este mundo Nada que ver Con el Harry Que tendrían allá Y eso está buenísimo No sé A mí me gusta Y Lothard Es que Para mí Yo lo odio Yo lo acepto Con toda mi alma Disculpenme Pero lo odio Es como El narcisista Más narcisista Resumido Es narciso Es narciso Aparte Se mira en su cuadro Que está pintando Un cuadro de él Qué onda Eso es posible Te lo retruco Cami Es narciso Y su eco Ah sí No olvídate No no Terrible Yo lo siento más Como la mini pili De una escuela Bueno Así Muy buen remate Muy buen remate Voy a hacerte Un par de cosas Cami Primero que nada Antes de hablar Del tema De la madrigera Que habías dicho Tu amor por Ron Y todas esas cuestiones Hablemos de Dumbledore Por favor Apareció poco En estas escenas Que leímos Pero Se me da Sentir tanta nostalgia Porque el ser Creo que uno de los seres Más poderosos Que tiene el mundo mágico Después Bueno Cuando se metieron A pretos Ronnie Harry Con la charla Que tuvieron Con Sneddy Y McGonagall Dice Bueno Me voy yendo Porque me espera Una comida Y quiero probarla Él está Más interesado En comer En disfrutar La comida En saborearla Me da igual Ser el más poderoso Del mundo mágico Yo quiero comer No Es Ay cómo No me lo Tiene esos arranques Donde Creo que En sí mismo Te hace Valorar las cosas Que parecen Simples Que tenés a tu alrededor Como es la comida Claramente Y Es como Creo que lo habían dicho En la primera charla O la segunda De la primera filosofal Donde Dumbledore Es un viejo niño Él sigue valorando Cosas que antes Valoraba Que no las deja Por de lado Solamente porque La edad sea Como un límite No existe Come lo que quiere Sobre todo Con las grajeas El significado Que le da las grajeas De probar otra vez Y otra vez Y otra vez Por más que haya Sabores amargos Eso Y después Con el tema De la madriguera Que en tu idealización Entro también Porque realmente Quiero compartírtelo Que hablaste De conejos ¿No? Y los túneles Y todo eso No olvidíamos Que había un chiste En la pedra filosofal Donde Freddy George No sabías Quién era quién Y los conejitos Siempre se parecen Entre sí ¿Entendés? Es como que Es Yo pensé Eso justo En escucharte a vos Cambio Y No sé por qué Pero Esto me pasó Con la anterior saga Que leí Pero Este libro Te va preparando Para cosas Que más adelante No van a No van a necesitar Que te lo expliquen De vuelta Acá tienden A que te expliquen Un poco De lo que pasó En la primera parte Pero creo que eso Para que te quede bien instalado Y no te la tengas Que repetir más Yo he leído Libros de fantasía Donde siempre te repiten Exactamente lo mismo Un comentario Otro comentario Otro comentario Y otro comentario Acá no Acá al principio Ya te va ambientando Para lo que se vendrá Que me parece Re épico Para acá Yo creo que Vamos ya Desde Desde un libro Muy infantil A un libro Un poco más Grave Aunque estos temas Ya son graves Acá hablamos de discriminación Hablamos de clases sociales Acá hablamos de Si podemos hablar De bullying también De dolor ajeno De dolor interior De huerfandad Hablamos de todas Esas cosas Con contenidos mágicos Que lo hacen como Pasar algo más sensible Algo más tranquilo Si sacamos el factor De magia Y el factor De que lo cuente un niño Esta es una historia Un poco triste Si agrego algo De muy psico Que soy Pero Como tramitan Digamos Los traumas Los niños A través del juego La única manera Que tienen Para tramitar Los traumas Y para tramitar Digamos Todo lo que pasa Alrededor En el entorno Que es muy complejo Es a través de jugar Esto El libro Te permite exactamente eso Como adulto Y como niño Para mí es como Yo quiero Un aplauso virtual Para Cami Por lo que dijo Recián Por favor Es todo tuyo Cami Disfrutalo Por favor Te lo pido Por favor Así que Todos esos arranques De opiniones Que tengas Lanzalas Lanzalas Por favor Acá van a ser Bien recibidas Cuestión Voy a saludar a Pau Y ya continuamos Con los demás Pau ¿Cómo estás vos? Hola 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 Ya vengo llegando Tarde por el trabajo Pero menos mal Que pude Conectarme Y bueno No Si solamente Quería hacer la acotación Bueno Saludarlos a todos También obviamente Y De De Dumberdor Lo que estabas diciendo De que siempre No es cierto Tiene como sus Momentos ahí Como enternecedores Yo creo Yo creo que tiene que ver También con La sabiduría De él De que Está tratando Con niños Y que Que bien No sé Yo recuerdo Por lo menos Cuando era niña Que bueno es Aquellos adultos Que de repente Minimizaban Cosas que uno Volvía muy grandes Problemas grandes Porque los niños Obviamente No tienen esa dimensión De cuando hay un problema Y hacen algo mal Dependiendo de su edad Obviamente Eso No es cierto Es Un concepto literal De repente El niño Del castigo De lo malo Entonces Que rico Esos adultos Que pudieron A lo mejor Estar en nuestras vidas Y en este caso Dumberdor Es como Que es el que ocupa Ese puesto No es cierto De minimizar las cosas No es para tanto Ya se acabó El problema No es cierto Como de Sacarte un peso Encima Y yo creo que Él hace Cumple esa función Como que Claro Yo creo que Dumberdor ve Que está En las mazmorras No es cierto Con Snape Ya que los había Arretado No es cierto Entra Magona También ahí Con su forma Y se dice ¿Para qué otro? O sea ¿Para qué Los vamos a arretar Entre los tres? Pues si ya era Como demasiado Y seguramente Ellos obviamente Que también están Fatigados Nerviosos Con miedo Con temor Etcétera Entonces Dumberdor Como que se arresta Pues se resta De De ese reto Y también Eso obviamente Que es una figura También de autoridad O porque supone Que las autoridades Más altas Jerárquicas Obviamente No No se ponen A retar Dejan No es cierto Que los conductos Regulares Hagan su Su trabajo Entonces yo creo Que en este caso Dumberdor Sigue como esa Pauta Correcta Y se resta Del problema Para que ellos También Puedan ya Asumir Lo que pasó Y descansar Sabes que Pau Cuando estaba Escuchando a vos Recordé algo Tan bonito Sobre todo Cuando Madguena Y Snape Chocaron Antes de que Llegue Dumberdor Que después De todo Este problema De que Harry y Ron Tuviesen En dificultad Para llegar A Hogwarts Madguena Les diera De comer Si Algo como En realidad Muy maternal O paternal ¿No es cierto? De decir Ya Esto está Hecho Ya sabemos Lo que sucedió ¿No es cierto? Y Ya se tomó Una decisión Que obviamente No era Expulsarlos Sino que Más bien Darles una Reprimenda Para que no Vuelva a ocurrir Algo así Pero los niños Tienen que comer Pues tienen que De alguna manera Fue una forma Como de Abrazarlos Y contenerlos También Pero obviamente Manteniendo Como una Actitud De De que esto Está mal Lo que pasó Entonces No estamos Contentos Con Con esto Sabes que Algo muy gracioso También Que Los castigos De Ron Y Harry Son De no Hacer magia O sea A Ron Le dijeron Que limpia Todos los trofeos Sin usar magia Y a Harry La de Harry Creo que Es peor Contestar por Lothard A todas las Fanáticas Que tiene Sin magia Y escuchar Alothard Yo creo que Debe ser Re Contra Estresante Sobre todo Para Harry Por su carácter Habla más que Colin Creevey Yo creo Y ya es adulto Y Como que Eso Pero cuestión Con las cosas Que estabas hablando De vos Pau Me parece algo Tan hermoso Te acordás Cuando Ron Y Harry Estaban detrás De la puerta Que estaban viendo Con otra perspectiva Que la que nosotros Tuvimos En el primer libro La entrada De los de primer año Claro Y que es diferente A la película Entonces Es novedoso Nosotros no vemos eso O sea Después nos entregamos Que Jimmy es de Gryffindor Y todo eso Pero Acá se ve como En los niños Con nervios Porque es su Primera vez Que entran en Hogwarts Cosa que a Harry No lo notamos tanto Porque lo vemos A través de él O sea Nosotros nos imaginemos Mala película No el miedo De que todos los ojos Nos vean Para que un sombrero Este arriba de nosotros Y nos diga Dónde tenemos que ir Me parece algo Bastante pedagógico Observar las cosas De otra forma De otra manera A los ojos de un niño Y acá A los ojos de dos personas Que son dos niños Que están re nerviosos Porque llegaron tardísimo O sea Yo me acuerdo Cuando no sé En la escuela Llegaba tarde En algún lugar No sé Terminaba el recreo Tenía que ir a matemática Llegaba tarde Acá estoy Acá estoy ya Ya me siento Ya me siento La perspectiva cambia Completamente No estás calmado Estás retenso Pero acá Lo tengo Claro A mí me da risa Esa escena Justamente que tú hablas Porque bueno No se ve en la película Entonces es novedoso Es novedoso Ver algo Que está distinto En el libro Y claro Me gusta esa parte En que ellos Siempre meten las patas Aparte que Ron Es como metedor de patas No sé si esa frase Muy chilena No sé si la Se entiende Se entiende Para mis otros Compañeros lectores Pero claro Acá lo decimos Como que Lambarra Como que una persona Que se equivoca Pero de forma pública Y siempre con un tono De hacer al ridículo Eso es meter la pata Para nosotros Y él siempre Porque es como bueno Para hablar Como Ron Y para hablar En voz alta Y como que nunca Filtra Ni se preocupa Que a lo mejor Alrededor puede estar Algo Y ahí es como Su primera De este libro ¿No es cierto? Por lo menos En que él mete las patas Y empiezan a ver Mira está El profesor Dahmer Mira está La magona Empiezan a como A visualizar la mesa Y de repente Y Snape Debe estar de vacaciones O lo echamos O lo echamos Y ahí empieza A hablar de más ¿No es cierto? Porque si hubiera estado Hasta ahí Hubiera estado Entonces claro Y siempre Digamos En este caso Salen pillados Y bueno Snape estaba detrás de ellos Y ese era lo gracioso De Para mala suerte de ellos Los beneficios Que dio ese hombre Seleccionado Para que a Harry No le toque Slytherin Que no te expulse Snape Porque si fuese por él Afuera Cuestión Ya vamos con vos Maguié Pero quería decir algo Que creo que es un Paraná más general Que no lo han tenido Tantos libros No quiero Ser un chupamedas De Roblin Pero creo que me da Todas las pautas Para hacerlo Pero no lo quiero ser Que esta saga Crece con el lector Sí Incluso Pongámoslo Con una persona madura De edad Que hace como Una retrospectiva Suñez Yendo con Bueno Con los años De cada personaje Por ejemplo Yo hay una parte Donde Este libro ya me hizo llorar Quiero que lo sepan Incluso Habla mucho De cómo divido Los libros Vieron Lloré con el último capítulo O sea Que Hadrell le diga Que Germayoni No existe un conjuro Que ella no pueda hacer O sea Sí Unas Un La estabalidad Exacto Como una sensación Que te llega al pecho Que realmente necesitabas Escuchar Y alguien te lo dice Alguien que vos querés Te lo dice Después de que bueno Te difamaron De una manera tan fuerte Como lo hizo Malphoy Porque fue una Una agresión Verbal ¿No cierto? Y psicológica Y habla un poco Del odio de los mayores Instituido a los niños Porque A ver Dígame la verdad Nosotros aprendemos De lo que significa La discriminación A través de ojos de grandes No de nosotros Yo me acuerdo Cuando hablaba Con personas de otro país Cuando era chico Muy chico Por ejemplo Cuando hablaba Con gente de Chile Hay gente que me decía Después de que ella Hablara con esta gente Hablan raro Y yo ni noté Si alguien no me hubiese Dicho eso Yo ni siquiera Entraía a esa polémica La discriminación ¿Saben por qué nace? Porque alguien te dice Ah, dicen que Y ahí empieza Ese choque Claro, cultural Exacto Incluso cuando después Me enteré que En el mundo Esto lo que digo acá No lo he valido yo Quiero que lo sepan Que dicen que los argentinos Somos narigones O que hablamos con Shhh O con yo Y no me hubiesen dicho Yo no lo notaba Yo dije Pollo ¿Entienden? Es como que Siempre Se ve la diferencia De mala manera Pero por otros oídos Acá pasa también ¿Ustedes creen que Malfoy Lo descubrió solo Desde el tema De la sangre sucia Cuando viene de una familia Que estuvo Con Voldemort De hecho Es todo el linaje Más o menos De la familia Malfoy Está instalado eso Entonces Obviamente Generación en generación Vamos a eso Exacto No va a ser diferente Exacto Incluso creo que Gracias a este libro Con muchas perspectivas Y acá también entra En vigor Porque no leemos Que somos diferentes países Tenemos otros libros Detrás de nosotros Vamos compartiendo Opiniones Y vemos cosas Que no vemos Si fuésemos Individualmente hablando ¿No? Y acá también pasa lo mismo Yo creo que De la escena Que había hablado Que me hizo llorar Mucho de lo que dijo Hagrid El que más se portó Además de Hagrid Realmente Fue Rom ¿Qué fue lo primero Que él hizo? Él sabía De su condición Exacto Él sabía De la condición De su varita Pero le doy igual Él hizo un hechizo Pero Hagrid También Obviamente En sacándome Su número Por esa gigante Dijo Menos mal Que no llegaste A hechizar a ese chico Porque si no Te llegaba una denuncia Más de la que ya tenías O sea Un problema mayor Pero bueno Está bien Porque le estaba Defendiendo El honor De su amiga Sí Bueno yo le iba a decir Que Ron Al venir de una familia Sana O saludable Normal Normal Él tiene más activa Esa posibilidad De defender al otro De ser más empoderado Con las cosas correctas Con los límites Harry Bueno también Y Germán No entendían Tanto lo que ocurrió Pero Harry Sía más En general Como más Pasivo Como con respecto A eso Ron es más Así como más Activo Digamos Con el tema De la defensa Y bueno Y claro Y ahí no le importó Y quiso defender No más El honor De su amiga Y si Rowling Tiene igual Obviamente Hay un tema Como Importante Digamos Cuando habla De la sangre sucia Porque En el caso Acá del libro Se está refiriendo A lo que Hagrid No es cierto Después Les enseña A ellos Que tiene que ver No es cierto Con la Pureza De Genealógica De Los magos O sea De que magos No sean Mezclados No es cierto Que sean Solamente Emparejados Estas familias De Que se casan Entre magos Que no aceptan No es cierto Que tienen una Una Separación Con las demás Personas Con los demás Seres humanos Que en este caso Seríamos todos nosotros Los Mugles Salvo que alguien Este aquí Escondido Salvo que alguien No quiera decir Su secreto Oh my Yo la veo a Scarlet Entonces Claro Entonces ahí Hay una discriminación Hay una discriminación Muy grande No es cierto Porque tiene que ver Con Clasificar a los seres humanos Como estos son Importantes Estos no son importantes Estos son desechables Son seres humanos Menor No es cierto De clase inferior Están los de clase superior Clase inferior Entonces Rowling Empieza Ya a poner En la palestra Temas complejos No es cierto Y que importante Que los niños Aprendan esas cosas Que de repente En la casa No se hablan Porque como traes Un tema de discriminación A la mesa Con un niño Con tu hijo Es difícil No es cierto Tiene que darse Como un contexto Para que tú lo hables Bueno Acá el libro Te está haciendo Con un poco Ese trabajo Porque si No es cierto Te va tratando Diferentes temas A medida Como tú decías De que el niño Va creciendo Por lo menos Yo claro Como lo vi Con mi hermano Que iba creciendo Como Era un poquito Más chido Que Harry Potter Cuando empezó Claro Él creció Con Harry Potter Por ejemplo Él creció Con ese tema De ir No es cierto Instaurando valores Los valores Que agrega Romney De la no discriminación Aunque después Tiene ya un tema Eso sí Un tema De la discriminación Pero bueno Ya no Olvidémoslo Obviamente Yo creo que Un poco más adelante Una decepción Si es que llegamos Podemos hablar Nadie es perfecto Porque eso ya no es Va con el libro Ya va con otra Ya veo el 3 Ya veo el 3 Pero esperen Ya voy con Maggie Fabi Y Cami Pero antes Voy a decir Una sola cosa Que esto se puede Vincular tranquilamente Con la persecución A los judíos Por ejemplo En la segunda guerra mundial O antes Con el tema De los judíos De quien hay que matar Y a quien no A los judíos De toda sangre O que se contagió Con la sangre alemana Y todas esas cosas Que bueno Creo que fue En los establecimientos De Nuremberg Donde decían A quien tenían que perseguir Y a quien no Judíos de primera Segunda Tercera clase Cuestiones Y acá también parece eso Cuando se habla De cómo puede ser Que se discuta Quien sea más puro De sangre o no Cuando todos están mezclados Eso no existe Eso está en la cabeza De alguien que se cree Más que otro Pero está bueno Ese tema que trajiste Pavo Voy primero con Madi Después con Fabi Después con Camila Después con Marce Ya te vi Marce Y gracias por el 3 Me gusta S3 Bueno quería sumar Que quizás La actitud de Harvey Cuando surge La de Hermione No salta mucho A defenderla Porque él también Es como nuevo O sea No sabe todo No sabe los términos Que se usan ahí Entonces es como Que se aprendió En cambio Ron Como se crió Dentro del mundo mágico Es como Y encima Es más impulsivo Saltó Como Saltó ahí No le importó nada Bueno Igual también En Harry Potter 1 Pero Pero la pongo La pongo en el nivel Viste Como de Mandora Y de La madre de Ron Que son como Un poquito severas Pero a la vez Son cálidas Y también Entran poco ahí Y eso que es Una niña De la misma edad Que ella Es muy madura Digamos Es madura Es la que se necesita Porque es centrada Para controlar A sus dos amigos Que son más Mete pata Sabes que Yo creo que ahí Puedo decir algo Pero A ver qué opinan ustedes Esta es una opinión No terminada Pero la comparto acá Yo creo que Hermione Es instruida Pero no madura Primero porque es una niña Bueno saliendo Ya a la preadolescencia Está Y segundo Porque muchas veces Busca la aprobación No se nota tanto Pero la busca Yo creo que es una chica Que está En proceso de construirse Ya Bueno de hecho Eso de la afetación Se ve más en el primero Exacto Pero acá la segunda Se nota Sobre todo con lo de sangre sucia Que se sintió mal por eso Al no entender La están re despreciando Odio Pero imagínate Ponele un ejemplo Si alguien te viene a decir algo Que vos no lo sentís propio No te sienta mal Pero si vos no tenés la madurez Para decir eso No me afecta a mí En un sentido Ahí hay otro tema Pero creo que Es muy interesante ese punto Y sobre todo Cuando hablamos de Niños que ya dejaron de serlo Para ser preadolescentes En un mundo mágico Y sobre todo Que Hermione sabe cosas Que los padres no saben Tanto Como ella A mí me gustó más Cómo plantearon En el libro Que le explicaran Que es un sangre sucia Hermione Porque en la película Lo pusieron como que Súper dramático Obvio Porque en la película Tenían que hacerla Súper dramática Pero Ella no sabía Se la pusieron a llorar Y eso Y yo me quedé siempre Como preguntando Pero si ella no sabe No debía dar importancia Que es lo que pasó en el libro A ella realmente no le importó Porque ella no entendía Ella no entendía Cuando le explicaron Ella se quedó como que Ah, ok Pero yo no me identifico con eso Esa fue La fórmula que ella lo hizo En el libro Lo tomó Obvio La cuestión es esta Cuando te informan de algo Que ni siquiera va al caso Obviamente algo que sucede Que se busca con dedo cruzador O dedo índice De este es diferente a mí Y yo soy mejor que vos Por tal motivo Pero siempre me pareció No solamente acá en el libro Sino en todos los lugares Que me parece innecesario Contagiar lo que se dice Que eso es lo que es Tanto racismo Disculación Lo que sea Combinaciones de opiniones Que no vale el caso Tan simple como eso Antes de seguir con Fabi Y Marcela Yo tenía una lista antes La tengo a Mary Ya voy con ustedes Espérenme Mary, te escuchamos No, igual era algo sobre Hace rato Que estábamos hablando Ya, ya, no Sí me acuerdo Eran dos cositas Que hablaron Maggie Y Tracy ¿Puede ser? Sí, sí Que hablaban del tema Del dinero De que Harry En un momento En un momento Él se da cuenta Que los Weasley Les hace falta el dinero Que ellos están viendo A ver cómo van a comprar Los libros y demás Y él lo piensa Lo que dijo Pagui El hecho de decir Los Dobleys Si se espieran Y si pudieran Ganarse esto En el mundo Me vacían la cuenta Menos mal Que no saben tanto Aunque creo que En la primera parte Del libro Bueno, estaba este juego De que Harry Sabía que los Dobleys No sabían nada Del tema del uso De la magia Y qué loco Que el padre De tu mejor amigo Tenga indicios O sepa de temas Relacionados A los costumbres Móbul ¿No? Es como que Gracias a él En un sentido Se enteraron Creo Porque él trabaja En el ministerio Y llegó a la vociferadora En el ministerio de magia Aunque creo que Le informó una chica No me acuerdo el nombre Pero Que sabe Toda la magia Que puede salir De una varita Siempre en eso Me llamó la atención En Harry Potter O sea ¿Cómo pueden saber Que qué clase de magia Sale de una varita Pero cuando se trata De un mago malo No sepan nada Y es como que Ok, le sacan el seguro Sacan el rastreador ¿Qué hacen? Pero Lo raspan como Viste como las armas Que le raspan El Te raspan Creo que otra cosa Para mí Creo que se lo merece Y después El otro Chiquitito Que me quedó Fue con el tema De Voldemort Ah, sí Que decían Que es un personaje Un villano Que se va construyendo A poquito Y a mí me pasó En su momento No voy a decir Cuando aparece Como su descripción Total Ok Pero es como que Vas esperando Todo el tiempo Saber Cómo es Y me pasó a mí En particular Que fui viendo Las películas A medida que salían Vivo al cine Y todo De esperar Tanto Ese momento En que por fin Le vimos la cara Yo no sé Si a los demás Si le ha pasado Si las han visto Algo Es fuego Lo hacen El libro Y las películas Reprodujeron eso De esa forma De estar esperando Todo el tiempo En cómo es Porque hasta Ese momento Vos no No tenés La idea Como Fija De cómo Luce Voldemort ¿Sabes qué Mary? Yo creo que eso Tiende mucho Esto lo ha explicado Varias películas De Disney Varias Cuando Se habla De la terminología Del miedo Cuando te hablas Del tema Del miedo Siempre se habla Del desconocimiento De lo que no sabes Que te vas a encontrar De una sorpresa ¿No? Y Ponele que no existe Lo que viste De Voldemort Y todo el tiempo Te cuenta Que es el mago Más tenebroso Del mundo Vos te creas Algo más fuerte De lo que realmente es Sobre todo Hay un Esto me encanta Porque esto Pecamos tanto De los chicos Como de los grandes Cuando alguien Te cuenta De un libro O de una película Ay Esta película Es re fea No la veas No sabés Que te trata De un tema Que no No lo trataron tanto Y decís Qué película De la hostia De esa buenísima ¿La ves? Qué mierda Me hiciste ver ¿Entendés? Es una porquería Pero Me pasó con El exorcista En su momento En la vida Hace un montón Y dije Qué película Estúpida Y el otro día Leí el libro Y estaba así Bueno Ese es un factor Después el tema Este De la construcción Del miedo Yo siento Que acá Rowling tomó Mucho no de Lewis Sino de Tolkien Porque Tolkien También juega Con un malvado Que no se le ve la cara O no sabés Nada de él Y es diferente Pero me parece Bastante acertado Más porque es High fantasy Británico La verdad Que sí Y bueno Lo otro Que me da mucha ternura Es esto Que estaban hablando Ustedes Muy de Dumbledore Y de Hagrid Siendo siempre Esos adultos Que todos Alguna vez Necesitamos Que Que nos dieran Una palabra de aliento Y que se agacharan A tu altura Y te dijeran Que todo estaba bien Que no fueran siempre De Snape Y Mangola Mi papá y mi mamá Retándome por todo Son como ese tío Al que recurrís Siempre Porque Tu papá Te retó Tu mamá No tiene que atalir O lo que sea Y que luego Como que Dumbledore y Hagrid Los veo como en ese papel Y a Snape Siempre Y a Malgo Y a Malgo Y a Malgo Siendo los padres Que con todo Recto 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 Igual Mary No hablemos De tíos Bueno Sí Hay tíos Y tíos No sé Yo no sé Si existen La verdad Que no sé Yo no leí nada Creo que en la primera Hablaron de alguien Pero Nada Vos ya me entendiste Continuamos con Voy a cambiar de orden Marcela Te toca a vos Gracias Fe Dos Tres cosas Tres Ya son tres No dos Porque Quieren decir tres Quieren decir trece Está bien Tres Tres Ya es que era un mensaje subliminal Lo entendieron todos No Dos cosas Ahora Escuchándolos Por eso es que es tan valioso Para mí Estos momentos Escuchándolos Hay algo que yo no No voy a caer Hay en cuenta Paola lo dijo Cami Ahorita Mary Yo soy profesora Y este libro Lo he leído Desde muchos Desde muchos Aspectos de mi vida Como niña Como adolescente Las películas Pero hoy Hoy Porque yo realmente No lo había sentido Así cuando lo leía Hoy Al escucharlos A ustedes Yo digo ¿Cuál es Cuál es Es la profesora Que quiero ser? O sea ¿Qué tipo de profesora Quiero ser? Esa profesora Dumbledore Que 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 sabe Que son niños Y que no Y que no le da Tanta importancia A veces uno Como profesor Le da importancia A cosas que realmente No la tienen O el profesor Que no quiero ser Por nada del mundo Porque es que Un estudiante A ti te puede Respetar Como profesor Por Por miedo Por temor O por Realmente Porque te Porque Por respeto Porque ven Una figura Una figura Que aunque sea De autoridad Como Dumbledore Es una figura Diferente O sea Una persona A la que se puede acercar Alguien lo escribió Por acá Un refugio seguro O sea ¿Qué tipo de profesor Quiere ser? El que respetan Por miedo O el que respetan Porque es un refugio Para mí Para poder acercarme A pesar de haber cometido Un error Y llegar en un carro Y desbaratar todo Voy a tener comida A pesar de que McDonald's 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 Yo la amo Porque Porque es Exigente Pero Tiene su corazoncito Es esa Yo soy un poco Como McDonald's Mis estudiantes Me dicen que yo soy bipolar Porque Y lo dicen así Dice Profe Tú estás un día bien Y un día mal Yo no es que esté Un día bien Sino que es que soy Soy así Soy un poco fluctuante No soy tan Tan exigente Ni tampoco soy tan flexible Porque uno Es como un tire Y afloje Le decimos acá Uno tiene que dar Y su Entonces Ha sido maravillosa La charla de hoy Por escucharles eso De eso ¿Qué profesor Quiero llegar a ser? O sea Nunca había visto Harry Potter Desde el punto de vista Del profesor Obviamente Cuando lo leí Hace mucho tiempo No era profesora Todavía Pero esta vez Es diferente O sea ¿Qué cosas Puedo coger Hasta Hasta De loja? O sea ¿Qué no puedo ¿Qué puedo hacer? Qué bonito Y qué interesante Verlo desde ese punto Y lo otro Que quería mencionar No sé si lo hablaron En el momentico Que me tuve que salir Genial lo que hace J.K. Rowling Con las mandrágoras O sea Es increíble Las mandrágoras Me puse Me puse a leer Y existen Realmente son Esa es la forma O sea La forma Son de niños Chiquitos Llorando Pero Estaba leyendo Es como si le diera Una segunda oportunidad A una mandrágora Porque Realmente La mandrágora Es Dice que es venenosa Es altamente Tóxica ¿Dónde está? Puede causar La muerte Contiene Alcaloides Anestésicos Se usa Como purgante Y se usa Para dormir Acá le está dando Otra función Completamente diferente Que es Despertar A los Que dan No me voy a adelantar Pero Tiene otra función O sea Tiene otra No mentira Sí Para volver a su estado A quien ha sido transformado Lo dice Parece como Una purificación De magia Exacto Fíjense El nivel Que esta Escritora Tiene Que hasta una Hasta una planta Que tiene un contexto Feo Lo cambia A un contexto Bonito De darle una segunda Oportunidad Hasta una raíz O sea Es increíble Y yo no lo había pensado Desde ese punto de vista Eso ya Voy a rematarte Con algo Marcela Porque cuando dijiste Raíz Con la cuestión De la mandrágora Parecía otra cosa ¿Te diste cuenta Que hay una descripción Ahí cuando hablan De esa planta Donde a las mandrágoras No le gusta Que las saquen Y Mucho menos Cuando las volvés A poner en el mismo lugar Y Hablando de las raíces Que salen O vuelvan a entrar Como quieran Yo creo que habla Completamente La mandrágora De lo que significa La adolescencia Si no sabes Que si querés Realmente expulsar Lo que realmente sos O volver a estar Donde estabas antes En tu niñez Avanzar O quedarte ahí Ninguna querés Pero vos vas a elegir Es cuestión de decisión Ay Gracias Me encantó lo que dije No sé de dónde lo saqué Pero Gracias a lo que escuché Justo cuando dijiste Raíz Lo completé Pero Es interesante que Haga una constitución De una planta Que es venenosa En sí misma ¿No? Y Creo Que no es por nada Que las haga llorar Cuando las sacan ¿No? Cuando ya depende de nosotros Salir De nuestra zona De cualquier lugar ¿No? Cuando tenemos el duelo ¿No? De la niñez A la adolescencia O incluso de la adolescencia A las madurez Que sería ya La mayor de edad Hay un llanto interno O externo Siempre Que dejamos detrás Cosas que antes Nos gustaba mucho O cosas que antes Nos gustaban Demasiado O al revés Cosas que nos disgustaban Pero después entendimos Por qué existen Como trabajar Esa es una Pero sí Sí Incluso con el tema De los libros Libros que antes Que no te gustaban Y ahora Lo tenés encima Como me pasó ayer Con Drácula Y gracias Marcela Por tu comentario Que no me lo voy a olvidar Pero sí No Una cosita nada más Es que Drácula Me dejaste tan Esa es la pasión Por la lectura ¿No? De transmitir Yo Drácula Lo medio leí Por encima Hace mucho tiempo Pero por ti Y por tus comentarios Lo estoy Leyendo nuevamente No digo más Gracias por ese regalo Marcela Gracias Gracias Y pasala bien Con Jonathan Harger La vas a pasar bien Gracias Cualquier comentario Opinión Cualquier cosa que tengas A raíz de Brand Stalker Me lo comentas Por favor Mi chat siempre abierto Para eso Genial Bueno Creo que voy a decir esto Y les paso otro link Y ya continuamos después Pero para Creo que lo que voy a decir Va a durar dos minutos Ya lo que termina Esta llamada Y les mando otro link Acuérdense de eso La importancia De la docencia Acá vemos Que a Madgonaga Le duele a veces Tener que ser tan estricta Incluso En un momento Casi tendió a reírse Pero no se rió Porque tenía que seguir En su papel De subdirectora Vice directora O profesora De transformaciones Y Me parece algo Tan genial Ay Dios Vos podés verles Aspectos muy diferentes A cada clase Hablemos de transformaciones ¿Se acuerdan que Al principio Te hacían transformar Un alfiler A un fósforo? No sé ustedes Pero si yo lo quiero ver En un aspecto más Como psicológico Creo que se empieza Con la transformación Mínima A máxima De lo que es uno Estoy bastante No sé si estoy romantizando Todo lo que estoy diciendo Pero Se siente bonito Si alguien tiene algo Que decir Me dice Por favor Porque yo no me quiero Quedar solamente con eso Pero sí Yo creo que Es la transformación En sí Se empieza por muy poquito Como vas a solucionar Tu vida en un día O en una hora Perdón que diga algo Pero No me puedo mantener Que me pasa con estas reuniones De que yo vengo Como que Leí el libro Me emociona Me gusta Y me voy como ¡Wow! ¿Qué pasó? Todo esto Lo que siente Camille Marcela Pau Es como May Es como ¡Wow! Es como un montón Que al final Venís con un sentimiento Chiquito Y te vas con 18 Pero Mary Es un sentimiento Que no puedo parar O sea Claramente Ya vi la 3 Ya vi la 3 Ya vi la 3 Pero por tercera vez Le paso otro link Y ahí ya Vamos a terminar Con la lectura conjunta Que yo tengo varias cosas Que decir Y sé que ustedes también Así que Le paso otro link Y ya ahí terminamos ¿Les parece bien? Genial Ahí se los paso ¿Eh? ¿Eh? Ahora voy a leer Ahora voy a leer Ahora voy a leer No, está bien No, está bien No, está bien A ver A ver A ver A ver A ver Bien A ver Bien Ahora vamos con Cami Me quedé con tu Comentario Meditame Vamos con Cami Dale Chiquito Lo que me quedó pendiente Una de las cosas Que me quedó pendiente Es esto que hablamos De sangre sucia Y como el clasismo Que se daba Creo que algo Que marca muy fuerte Un amor u odio Por Percy Es justamente eso Creo que a Percy Le afecta mucho Ser de una familia De magos De sangre pura Y tener unos padres Que tanto se desvíen Por saber Que es el mundo magro Es como que Para él Presiento que es tan Perfecto Que en eso No puede permitir Que suceda Que sus padres No sean de la misma manera De hecho Si miramos a todos Los Weasley Ya sea en la peli O en el libro Es como que Es distinto a todos O sea Es como que no te encaja En un Weasley La manera en que Se mueve En la manera en que habla Es como que quiere Desprenderse totalmente Entonces creo que Eso es un poco De De lo que Me queda de Percy Como un personaje Que en lo personal En estos primeros capítulos No me agrada Y lo mismo Con Hermione Creo que Esto que hablábamos De como ella Asumía como niña Y no entender Que le estaban diciendo Creo que nos pasa Un poco a todos O sea Esto es muy personal Pero a mí me pasó Que noté la discriminación Cuando alguien Por primera vez Me llamó gorda Y yo no entendía Que yo era gorda Y que era ser gorda Entonces Creo que En ese momento Nació en mi cabeza El hecho de decir Wow Soy diferente a otro Cuando hace dos minutos Me sentía completamente igual Creo que le pasa un poco Eso a Hermione Y por eso es tan Digamos Estudiosa Tan pesada Con las reglas Tan correcta Con todo Porque sabe que no Pertenece A ese mundo Que la magia Le vino por otro lugar Y no por sus papás O sea No es heredado Entonces Siento que se tiene Que esforzar el doble Para poder Pertenecer al mundo Aunque le pertenezca Porque nadie te puede decir Si te pertenece o no Pero eso más Con lo que hablábamos Y después Otra cosa Que me resultaba fe Con lo de las mandrauras Es que es realmente así La adolescencia Es todo un proceso Y es un proceso Creativo Creo que Las escuelas No todas Pero varias escuelas Buscan potenciar De hecho Howard Es una escuela Que busca potenciar Y busca la curiosidad En sus alumnos Entonces esto de Poder cambiar De una pot Una maceta A otra Perdón A ver si se lo puse Al hablar Es pasar de una maceta A otra Es un poco eso Es ya no encajar Donde encajabas Ya tu cuerpo adolescente Te queda sumamente gigante Dentro de Un pequeño lugar Donde estaba el niño Y el llanto Y la recurrencia De también desmayarse ¿No? Porque parece que Los adolescentes Están completamente inmóviles Encerrados en su mundo Y que nada Y al contrario Están potenciando Un montón Y siendo sumamente creativos Creando un nuevo plan Porque no es fácil Adaptarse a un nuevo cuerpo A una nueva manera A un nuevo ser Y para amarse Es así Yo siempre creo Que los libros A mí En particular Me enseñan A ver Qué clase de profesional Quiero ser Creo que Desde que entré A estudiar Bueno ya me recibí Pero desde que había entrado A estudiar Era como decir ¿Qué es la clase de profesional Que quiero ser? ¿Y a quién voy a potenciar? Entonces es potenciarme a mí Y potenciar a otros Y a todos nos pasa Que un día Estamos más ajustados Y en otro Estamos más flexibles Creo que hace un poco Que los alumnos O en mi caso Los chicos Vuelvan un poco A nuestro lugar seguro Diciendo Bueno No es tan mal A ver Yo cuando tengo que moderar Yo a veces digo Yo me quedaría Escuchando todo el tiempo Es como que Yo creo que lo he dicho Muchas veces Pero no me canso De repetirlo Si fuese por mí Me gustaría más Escuchar que hablar Yo hablo acá Porque tengo que moderar Pero es como que A mí me fascina más Escuchar todo el tiempo Eso quería decir Por primera parte Ahora te modelo Cami Me parece algo interesante Sobre todo cuando mencionaste La palabra maceta Que las mandrágoras Salen de la misma maceta Pero todas Son diferentes En la película Se ve mucho mejor Y habla mucho de esto Como que Pongámonos en una situación De mandrágora Creo que pasamos por eso Que reconocemos Nuestra situación física Emocional A través de cuando salimos De una zona Cuando habías dicho El tema de lo de gorda ¿Te acordás que lo habías dicho Al principio? A mí yo creo que me habían dicho Cachetón Muy cachetón Y yo decía ¿Qué es cachetón? Después entendí Y es como que Llega por un comentario siempre Después vas a tener que decir ¿Qué soy yo? Y empezás con el tema De la identidad Y creo que No está bueno el comentario Pero al mismo tiempo Está bueno que te lo digan Para que vos te perfiles De cómo vas a tomar Tus decisiones ¿No? Y tu identidad Y tu carácter Porque creo que a través de eso Nos formamos Porque nadie es nadie Solamente por ser Individual Siempre es conjunto Vivimos a base de otros Y nosotros por otros mismos También Es como que Ahí se entra la comunidad Indirectamente Aunque a veces nos guste O no nos guste Pero se puede ver Yo creo que se puede ver Muchas simbologías Con las mandrágoras Ni siquiera me lo puse a pensar Antes en la película Yo veía como bueno Plantas que lloran Listo Fuera Cuando era chico Ahora Si a ustedes les gusta esto Narnia está lleno de eso ¿Sí Camille? ¿Me decías? Sí, aparte Imaginate que Neville Se desmaya Neville no puede tolerar El llanto de la mandraura Es como no puede tolerar Esa salida Entonces es como Muy loco pensarlo Desde ese lugar Porque A veces Los cambios Nos paralizan Entonces A Neville lo paralizó Por completo Y se desmayó O sea Ya lo dejó knockout No pudo con su esencia Pobre Neville Pero Bueno, igual a Neville lo amo Pero Eso va más por otro lado Pero Es como muy así Yo lo veo muy así Creo que Este libro YJK Hizo como un gran trabajo Haciendo Digamos Esa transición Entre Niño Y Adolescente Entre niño Y después joven Adulto Porque Se fueron Como transformando No solo en los personajes Vemos a Hermione Y esto que hablamos De la primera lectura Como Más flexible No tan Sometida Y Ron en eso Creo que cumple Un papel muy importante En el sentido De que Si bien idealiza Hermione Y creo que Lo que hablábamos La lectura pasada De que la pone Como En el mejor Puesto de ajedrez Que podía encontrar Creo que eso La idealiza mucho De ese lugar También es como La otra cara del crush Digamos De decir La parte de No venimos A decirle Al otro Que me gusta Entonces lo provoco Para Para buscar Una reacción Creo que Que en eso Es como que El mismo Ron Dice Si no nos hubiéramos Misclado con los muggles Nos extinguíamos O sea Unos tienen que existir Por nosotros Y otros existen Por uno Entonces está muy bueno Ver como Todo eso Y más lo de la segunda guerra Y los judíos Y los nazis Entonces está muy bueno A mí Yo soy re fan De todo lo que es Investigación Y la segunda guerra Tengo muchos libros Y cuando Yo leí eso Y dije Claro De algún lado Me resonaba No por algo Hay una voz De fondo Porque no todos Digamos Los judíos Que se pudieron escapar Siempre tenían La voz de Hitler De fondo Como diciendo Me está persiguiendo A Harry Le pasa exactamente Lo mismo La voz Misteriosa Que aparece No es por nada Es el miedo Que está detrás Fondo Es la construcción De ese miedo Y esa persecución Creo que Si no me falla El tacto Cuando hablaste De segunda guerra mundial Mi hermana compró Este libro hace poco El hombre en el castillo La debés conocer Es buenísimo Es buenísimo Me me falló el tacto Es genial Es genial Hay una serie Si no quieren leerlo Hay una serie A mí me pasó Que había visto La serie Unos 10 minutos Pero me pasó Que no me gustó nada Pero me dijo Mi hermana del libro Está mucho mejor Y lo tiene acá Así que Si en algún momento Lo llego a leer Te digo Cuestión Sí, por favor Ya que te vi fan De la segunda guerra mundial Dije Ya está Esta es la mía Agarro acá Pero Antes de llegar Con el tema De Harry Potter Te voy a decir Una cosa Que a mí me pasa Que cuando era más chico O adolescente Ya te diría Me gustaba mucho La segunda guerra mundial O sea, estudiar Y todo eso Pero Hoy en día Te digo que me gusta Más la primera Por las cuestiones que tuve Y las reacciones Posteriores Pero No sé por qué Y realizó tanto esa guerra Obviamente ninguna guerra es buena Pero para estudiar Es otra cosa Así que Te lo digo por acá Otra cosa Me gustó mucho Obviamente sabemos Que Sprout Es la profesora De arbología Pero la reacción De ella A través de esto Ella lo vio Mil veces ¿Vieron? Por ejemplo Pongámonos en situación Un adolescente ¿No? Ay, no sé Si voy a salir De este problema Es muy difícil Lo que paso yo ahora Bueno ¿Entienden eso? Lo que pasa A un adolescente convencional Y Sprout Lo veo mil veces Y después eso pasa ¿Vieron cuando dicen Todos los dolores Son importantes Un dolor no es más que otro Todos tenemos que obedecer A nuestra manera Está bien Pero hay gente Que ha pasado también por eso Y Sprout Lo habrá visto mil veces Así que Me parece que está bueno Eso de parte De una docente Y sobre todo Con el tema De este Que estamos hablando De 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 las mandragoras Que no me esperaba eso Y pensar que Digamos Yo creo que estábamos Dispuestos a hablar más de Dobby Pero estamos hablando Más de mandragoras Estamos hablando De eso No me desagrada Pero estamos hablando De eso Sí Y Hablando de la docencia Yendo al tema Con Marcela Yo creo que hay que aprender Mucho de Sprout Y de Hagrid Porque en ningún momento Bardearon O insultaron a Lothart Directamente es como Seguí tu camino Sí Vos sabés todo Anda Anda nomás Anda para allá ¿Me entendés? Yo creo que habla De una madurez tremenda No ir a una A una confrontación Innecesaria Si alguien Dice ser O más que vos O sabe más que vos Sí Vos sabés más que yo Sí Anda Me parece que habla Muy bien de ellos Hagrid Mappos Se lo tomó Con más onda Sprout Le cerró la puerta A la cara Pero está bueno Sí está bueno Yo diría Oídos sordos A palabras necias Entendiste Cami Todo Todo Cuestión Me gustó mucho Que A ver No sé si es tanto Pero En Hogwarts Se parece un poco No es tan obligatorio A aprobar los exámenes Aunque lo hacen Relucir mucho Pero no se habla De que un alumno Haya repetido Un año Y todo eso Yo siento que es como Una especie de escuela Experimental Lo siento muy así Más allá de que Todo pasa en Gran Bretaña Hay muchas escuelas Experimentales Pero que los niños No aprendan Con lo didáctico De un profesor Que por ejemplo En Latinoamérica Existe Como bueno Pasar este año Si sabes la contenida Pasas al otro Al otro Al otro No ahí ya es más libre Como que no solamente Es el control De los docentes Sino es más común Se reparte el poder De la enseñanza Acá se ve Acá por ejemplo Si se acuerdan Con el tema Del buscador Acá es buscador Un chico Que no está En primer año Pero después Vieron que Hart tenía Una fortaleza Que otros chicos No tienen O favoritismos Y Se lo dieron ¿No? Y Eso habla mucho De una escuela Experimental Es como que Se va trazando A raíz Del crecimiento O de lo que Sabe un chico O como en los Sims ¿Se acuerdan? Cuando a Lisa La querían mover Dos años O a Allison ¿Se acuerdan? Bueno Algo parecido Pero no sé Si pasé tanto acá Eso Cami Y Que dolor Yo sigo pensando En las mandrágoras Y los contenidos Tanto por lo de Neville Yo quiero conocer Más a Neville Ya instalaste Esa semilla Literal De conocer Más a Neville Antes era más Hagrid Pero hasta ahora Lo estábamos conociendo Un poco más Pero ya me pusiste La semilla Cami Bien Fabi quería decir algo Antes así que La quiero escuchar Fabi ¿Me escuchás por ahí? A ver si me escuchás Gracias Ahí está Bueno Yo tengo la duda De los 64.000 ¿No? ¿Por qué no pudieron cruzar El Andel 934? Sí ¿Qué va a pasar ahí? ¿Tuvo algo que ver, Dubi? ¿Sabes que no sé? Tipo Yo creo Te voy a decir esto De las preguntas Que dijiste Fabi Las dos tenés las respuestas Pero no sé Para confirmártelas Tipo No sé si Dubi Tiene esa fuerza Desconozco La verdad Desconozco todo Créame que es muy difícil Para mí hacer eso Pero sí Tipo Fabi Yo creo que la sabes Bastante bien También lo anterior Que habías dicho Acordate de eso también Eso A ver ¿Quién más se diría? Gracias Marcela Gracias Muy pedagógico De tu parte Sí Bien Si alguien tiene algo más Que decir Puede hacerlo O si no Ya con esto Doy por finalizado La primera charla Faltando más De Harry Potter Y la cámara secreta Fede Una última cosita Con respecto a lo que Cami decía De lo De cuando lo insultan a uno Y uno no sabe Lo que significa el insulto Otro libro que estoy leyendo contigo También No sé si acá hay alguien más Hay una frase Y la voy a colocar acá No es un insulto Que a uno le den un nombre Que a otro le parece malo Puedes decir el nombre Creo que continúa Dice creo que eso solo demuestra Lo mísera Que es el pensamiento De la otra persona O sea Si a ti te parece Que 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 decirme gorda Es un insulto O sea Si a ti Pero no es un insulto Realmente Que a ti te den un nombre Que a ti te parece malo Entonces Cami estaba hablando Y me Acordé de ese pedacito Del otro libro Que Mañana comentaremos Puedes decir el nombre Si querés No hay ningún problema Quiero escucharlo Matar Matar un reseñor Matar un reseñor Eso No nos enseña a matar Aves Pero Nos enseña a estos temas Muy claves Lo que sí Les voy a contar una historia Ya que hablamos Con la segunda guerra mundial En cambio No sé si sabías Este dato Pero lo voy a tirar Porque está bueno saberlo Hablando de los Argumentos O Términos peyorativos Que alguien le dice A otra persona En este caso De dos bandos Voy a comentarles Esto pasó En 1941 En la situación Del norte de África Donde se combatía El eje Con los aliados Cuestión Los aliados Estaban muy mal Posicionados Y estuvieron 400 personas Dentro de una cueva En el desierto En Túnez Y El eje Para desmotivar A esas tropas Que estaban encerradas Pero que ellos No podían penetrarlos Directamente no podían Contra ellos Pero estaban encerrados Le dijeron Si no salen A seis horas De este llamado Los vamos a matar Atentamente A los ratones De Tobruk Tobruk Mejor dicho Y ellos En vez de desmoralizarse Porque le dijeron Ratas De Tobruk Ellos mismos Pusieron Ese término Como un Estandarte Diciendo Si somos Las ratas De Tobruk No nos vamos A mover de acá ¿Y qué pasó? Ganaron Y es como que No fue Un término Pesorativo Si se toma De esa forma Ellos lo tomaron De buena manera Si somos Las ratas Acá Y así quedó Quería decir eso Porque bueno Ya que hablamos De segunda red mundial A mi juego Me llamaron también Así que Sí Aparte creo que Cada uno Le va Dando Resignificado ¿No? A cada palabra O a cada cosa Que le pasa en la vida A mi pasó De transformar Esa palabra En otra cosa Completamente distinta Y que Sea algo positivo Para mí Y que deje De tener esa connotación Creo que Volviendo al libro Germayoni Hace justamente eso O sea Toma esa sangre sucia Y la transforma En lo más puro Que ella pudo encontrar Como forma Para hacerlo Me encantan Esos cierres De Camila Realmente Como que Cierra ahí Y como que Estoy hablando Con temas Magui Buenas pausas Hacés Camila Muy buenas pausas Magui De hecho Yo suelo decir Que Nadie te puede Nadie te puede Transformar En lo que vos No sos O sea Si vos estás segura Que sos Lo que sos Las personas Te pueden decir Muchas cosas Pero a vos No te va a aceptar Si estás seguro De quién sos Claro que yo Un trabajo ¿No? Es como que Una mamá O no Nacimos Construidos así Con una pared Lozada así Y que no me toca nada No Tenemos que trabajar Pero Siempre digo Eso yo Yo digo que Soy campeón del mundo ¿Está mal? No, no De hecho Lo jugamos ¿Ah? Por cuatro años Hay que Me encanta Porque creo que Cerré bien Porque ya dijeron Tres Y va con el tres Así que Marce Marce hace así ¿Quién es el teen así? ¿Quién es el teen así? Ya me está gustando La de Marce O que hacemos acá Así también Está piola también Este Tres o así Ay me acordé De la película ¿Alguien vio Bastardo sin Gloria? Sí Bueno Que estaba este tema De quien pone Estas Estabres Igual la cuestión Es que cuentan tres Así que Eso es lo importante Y no tenés así También Tipo más Sin sajo Ay sin sajo Mira que me dice Tengo acá los libros Miren acá Las tengo No sé si ella llega a ver ¿Se ve? Sí Acá lo que brilla Es hermoso Yo le hago referencia A los sin sajo Y yo no leí la saga Esa Mal Porque encima Mi hermana La leyó un montón De veces Y me dice ¿Vos cuándo La vas a leer? Algún día Le digo yo Y eso que dice La lectura conjunto En su momento Sí De hecho Tenemos opiniones Sobre carne Acá no hay gente Que la quiere mucho Bueno Mi hermana La defiende Porque dice Nadie se pone En el lugar de ella De todo lo que tuvo que pasar Bueno Ahí está Con el tema Ay creo que no Voy a dar Un vestigio Pero no hablar tanto El término sin sajo También es algo Que significa con esto De Vos sos esto De forma mala O de forma buena Cierro ahí No Habran más eso Por las dudas Cuestión Pau ¿Querés decir algo? Sí Mira Bueno Quería primeramente Recordar Que Ustedes Tienen al Papa Sí Oficial ahora Ahora es oficial Además Ganaron el Mundial Además Probablemente Van a ganar El Oscar Ahora Realmente Y son tres Sería tres Oscars Yo digo Sí Tres O sea Realmente Estoy un poco Preocupada Te voy a poner Algo más Mira Los libros Que anunciaron El Juego del Amber Son tres La trilogía No cuenten El Serenio De Cantores No cuenten eso Eso no existe Bueno Yo tampoco He leído Sin sajo Tampoco Lo he leído No me gustó La película Pero sé Que el libro Es muy bueno Me lo han recomendado Así que Pucha Qué lástima Que pasó Ya esa lectura Conjunta Y no Dejarlo Y solamente Decir De que Ahí se ven Varias clases De discriminación O sea Con los Weasley El tema La pobreza Ahí Malfoy Encarando Y haciendo Una clase Dividiendo Las clases Sociales De acuerdo A la parte Económica Está el tema De la sangre Sucia De acuerdo A la cosa Genética Como Las castas Y también Con Dobby Vemos otra Clase social Respecto A que Él prácticamente No tenía Clase social Era un esclavo Y ahí Como que Pareciera ser Como ese Un eje De este libro Hablar de las Discriminaciones En sus Distintas Formas Para que los niños Vayan identificando Y vayan Incorporándolas Como valores Que no se puede Discriminar a nadie Por ninguna De esas Condiciones Es muy loco Esto Porque Yo creo que Si me pongo La situación De un chico Creo que la primera Vez que iba a leer Harry Potter Cuando estaba En quinto año De primaria Yo lo que Me impresionaba De Harry Potter Era saber Más De lo que Era mágico Ahí Nada más Pero Ahora Entre comillas Que releí La piedra Filosofal Porque yo no leí Completo En su momento La piedra Filosofal Cuando estaba En quinto año Pero Es muy interesante Saber cosas Que antes Tal vez Moos no sabía O directamente Estaba encriptado Para los ojos De un chico Claro Es que por eso Van A medida que van Creciendo Ser parte Del crecimiento Ir No es cierto Viviendo Vivenciando Todas estas situaciones Por eso es tan importante Ir al colegio A mí no me gusta mucho Estar del homeschool Porque Porque justamente Los niños Tienen que Vivir la vida Pues empezar A aprender A vivir la vida Tener estas cosas A mí me acaba Hablando Marcela De matar Un ruseñor Que también Lo estoy leyendo Entonces Los niños Tienen que Vivir las situaciones Avergonzarse Empezar a decepcionarse Esa es parte De la vida Y la idea Es que haya Un adulto Que puedan causar Ciertas situaciones De forma correcta Y también También que haya Un personaje Que es la Drácula Me parece Algo que tendría Que ser más común Todavía Pero Qué loco Es que el mundo Sí Es el Hay que entender Que en el mundo Hay gente mala O sea Si es parte De la niña Es que hay que Entender eso Y los niños Tienen que entender De que siempre Van a estar Relacionándose Con la maldad En sus distintos Niveles Siempre va a haber Está la propuesta ¿No es cierto? Del mal Eso también Es lo que enseña También Harry Potter La propuesta Del mal ¿No es cierto? Y de que el niño Tiene que elegir Y para eso Tiene que ir Construyendo sus pilares De valores Para estar seguro Al momento De tomar la decisión Así que Eso es por lo menos Lo que yo veo De este libro De la Cámara Secreta En particular Que pareciera ser Como ese Un tema fundamental De esta segunda Libro O entrega Yo veo esta señal Yo sumo Algo chiquito Y me callo la boca Me pasó con Colin Que Lo detesto Y yo decía ¿Por qué lo detesto Tanto? Pero después Yo pensé Y dije Si yo fuera Ese mundo mágico Y yo sería Colin ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo ves? Es como que Él hace todas las preguntas Que nosotros Quisiéramos hacer Como Malditos muggles Que somos Es que es como Un periodista Él como que Ese es su talento Como que Ese es su perfil Entonces Él por eso Pregunta En vez de averiguar Él obtiene Las respuestas Estás preguntando Yo también tenía Un amigo así Que se precia Voy a ser periodista Claro Porque te juro Que yo Ella sí Yo decía Por favor Ándate luego A la universidad Así como Y vierte Todo ese talento En otro lugar Porque Era impactante Sabía más cosas De mí Que yo misma Bueno Entonces Hace un buen ¿Cómo se dice esto? Una buena bitácora De personalidad Así que Bien Bien entrado Para el tema De la comunicación De periodista Así que Va bien Cuestión Lo hace Lo hace un profesional Literal Que vaya Que vaya Cuestión Me parece muy interesante Esto De Colin Criby Me hace acordar Como alguien Que quiere conseguir Vieron que hay Yo no sabía Que existía esto Gente que Colecciona fotos De famosos O sea Va con alguien Tengo fotos Con tal persona Con tal persona Con tal persona Con tal persona Así Yo no sabía Que existía eso Yo pensaba que bueno Oye yo tuve Fotos de famosos Ya me siento Me estoy sintiendo Discriminada No 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 Es una broma En todo caso Yo que vengo De Chile Llevo 10 años Viviendo en Argentina Yo me di cuenta Que acá la gente No colecciona fotos Y autógrafos En Chile Es muy común Sobre todo Cuando van A la sesión De viña Y van Y vamos a Ver el autógrafo La gente Colecciona Esas cosas Te juro Te juro Posta César Y también Pago Que yo antes Yo no sabía Que existía Posta Les digo Y en un momento Me puse a pensar O sea Colin Crivey Todo el tiempo Saca fotos Todo el tiempo Todo el tiempo Y no es una cámara Mágica Como lo tenía Con el profeta Si se acuerdan Con Bueno Que tenía movimiento Y todo eso Pero me parece Eso Yo creo que Imagínense Yo creo que Un mundo mágico Sería Sáquenme una foto Con Messi Tipo Messi ¿Qué vamos a hacer Ahora? ¿Tomamos unos mates? ¿Qué onda? Che ¿Qué onda? Empezó mucho la tercera ¿Entienden? Algo así Pero no Tipo Se la está viviendo bien Colin Crivey Así que está bien No Si yo creo que Él tiene su talento Periodístico Y por eso Él pregunta tanto Persigue Y bueno ¿Quién es su primicia En ese lugar? Harry Potter O sea Él es su estrella Obviamente Su ídolo Yo creo que Para Colin Crivey Yo creo que Harry su Britney Spears No lo deja tranquilo Ni siquiera cuando sale Tipo ¡Oh! Harry Potter comió ¡Oh! Harry Potter se fue Aprender aquí Dale Dale Claro No, pero acá en Chile Es verdad que se utiliza mucho Esto de las fotos Yo Por lo menos tuve Mi foto de De metálica Porque Aunque no lo crean Sí Tuve un Unos años Mi adolescencia Metalera Exacto Metalera Pau Yo creo que Hablo por todos Acá Que apenas O si querés Ahora Que apenas Termina Esto Sí Mary lo entendió Que nos pases Esa foto O etiquetame Y yo lo pongo En mi perfil Yo lo quiero ver No Jamás Jamás Eso está Mágico No me ocultes Como los modos A la vida mágica Por favor Envíe A un baúl Así con 10 llaves Así Si mostrán La foto Seguro que Fede Nos deja leer El tercero Dale Por el tercero Voy a hacer ahí A ver que encuentre Sí Tengo una Tengo una Ahora que lo recuerdo Tengo una Una hace poco tiempo Pau Eso Eso es Eso es para mostrarlo O sea Es En todas partes Hay que ponerla En todas partes O sea No importa Como haya salido uno La subí Todo el mundo Queda impactado Porque yo Siempre así Entonces Como que todos Dijeron En qué momento Ocurrió Esto Así como Bueno Pero Sí Entonces Mi foto Era de Metallica En realidad Pero acá en Chile Sí se estila De tener De los De los artistas Y todo eso Pero A mí Solamente Fue de esa época Metallica Fue mi Yo 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 no he superado De esa época Dios mío Hace Veintisiete años Soy fan De Backstreet Boys Y tengo Cuarenta y cuatro Ahorita Y sigo siendo Una mi niña Hay mucha gente Fanática De los Backstreet Boys Y tengo mucha Sí Hace tres Hace tres años Hace tres años Estoy acá Y Me volví loca A perseguirlo Tal cual Como Colin Me los perseguí En el hotel Me saqué Fotos Y tengo también Mi foto con ellos Yo sí la pongo En todas partes Incluso mis estudiantes Se ríen Porque ellos Me ven tan seria Me dicen Profe Usted Los persiguió Por toda Bogotá Y yo Sí Así tal cual Colin Está comiendo Está haciendo Salió al hotel Salió Hablando de Colin Creevy Yo voy a dar Ya que hablaron De Metallica De los Backstreet Boys Yo voy a confesar algo Esto No sé cómo se me dio Pero gracias a que soy periodista Se me dio Cuestión Cuando yo era muy chico Acá en Argentina No había filtros Para poner películas De todo tipo No importa qué Hora No importa Yo Desde que era Creo que antes de adolescencia Me gustaba mucho Una chica Que es una actriz Que era Victoria Oneto Me encantaba O sea Había una foto Había una foto Para que ya voy Finalmente había La historia va de espacio Cuestión Creo que fue En una reunión Que habrá sido Antes de la pandemia La veo Y le pido una foto Y dijo que sí Nos sacamos una foto Y dije He cumplido una fantasía Sacarme una foto Con alguien Que quería desde chico Atractivamente hablando Y digo Se siente lindo Así que ¿Qué les parece? Yo les voy a tirar esta idea Todo un Colin Exacto Pero también Debe mi idea Si ustedes quieren Dándoles presagios A Colin Crivey ¿Qué les parece Si sacamos a la luz? Yo lo voy a hacer Si ustedes se copan La foto con un famoso Y decimos Gracias Colin Y queda ahí No importa si sea real o no La foto Tiene que estar al lado Ya lo entendiste Vos Lo entendiste Marcela Lo entendiste Yo tengo la foto Con mi amor Mi crush De toda la vida Que fue Tomás Fonsi Bueno Ahí tenés Toda la vida Lo vi acá En mi ciudad Y fue Yo creo que Se está dando Algo lindo acá Incluso Todos me cargan Porque mi novio Es Petitcito Y siempre creen Que yo lo busqué Petitcito Para que Para ti Le tomó Fonsi Bueno Yo veo que Marcela Lo tiene Pablo lo tiene Mary lo tiene Yo lo tengo Si alguien más lo tiene Te tocó Paula Te tocó Paula No Lo que pasa es que Yo no tengo fotos Con Metallica Porque yo Imagina A la adolescente Yo me moría En un concierto De Metallica Si hubiera Intentado llegar O sea Pero Lo que yo tengo Son Fotografías metaleras Así como yo En mi amor Esas son Las fotos Prohibidas Que tengo yo Las que todo Guau Quedan así como Impresionados Susa Di la idea Susa La di Voy a pegar Al Al De Metallica James Voy a pegarlo Al Voy a poner la cara A mi esposo Para 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 cumplir Con el otro libro Hashtag Hashtag Todos somos Colin Todos Todos somos Colin Por la tercera Porque veo que Lo están Por la tercera Claro Sí Uy Yo Yo quería decir Ahora que Que estamos Sacando Yo quería decir Yo tengo Algunas fotos Tengo Dos fotos Con actores De The Walking Dead No sé No sé si los Conocen Uno que se llama Steven Ogg Y También Este El que hace De Austin Amelio Quiero una Con Norman Norman Reedus Eso es mi sueño Tampármelo Un día Que venga A la playa De hecho Este Tengo Bueno No es una historia Mía Pero es una Anécdota De mis Amigas Tres de ellas Se fueron a la playa Perseguir a Norman Norman Reedus Y Andrew Y se los Encontraron No se tomaron Creo que se tomaron Fotos solo Con Norman Pero Pero Andrew Lincoln Estaba en el hotel Ese día Precisamente Ese día No quiso salir A la playa Este Pero si Ellas tienen fotos Con 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 Norman Tengo foto Con el que hace La voz de Krillin En Dragon Ball También con También el que hace La voz de Vegeta Y el que hace La voz de Picoro Son Las fondecas fotos Que tengo yo Así como con famosos Voy a añadirles algo Que lastimosamente No existe Pero casi Va a existir Hablo de una foto Porque una vez Mi hermana fue A A cerca de Casa Rosada Y Se encontró De cerca Lo vio A Tom Felton Porque Tom Felton Aparece en cualquier lado Tipo Él va para allá Para acá No hay problema Y yo En un momento Cuando me dijo Esa mi hermana Yo digo ¿Por qué no te sacaste Una foto? O sea No sé Andá allá ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué sé yo? Algo ¿Entienden? Tu hermana Es muy yo O sea Yo te dije Fede Cuando hablamos Viste esa madrugada Que estuve ahí A Bochín Y a Gonzalito Desde Cusay Y yo soy muy tímida No le hice apellido A nadie Bueno A Gonzalito También lo conocí No me sé Que una foto con él Pero lo conocí Pero No La cuestión es esta Voy a ponerla De mi Voy a ponerla De mi hermano Buena táctica Que tiene Que a jugadores De fútbol No me desagrada Cuestión ¿Vieron lo que pasa Por hablar De Colin Cribby? Era el espejo De todos Al final Por eso Todos lo llamamos Porque es todos nosotros Y lo más loco De todo Ya que Hablando De lo que dijo Mary ¿Se acuerdan Que habíamos hablado De los juegos del hambre? Bueno ¿El apellido De la escritora ¿Cuál es? ¿Me dicen? Collins Collins Exactamente Todo va Está todo conectado Marcela Todo se une Sí hay Bueno Yo creo que hablamos Bastante bien Si alguien quiere decir Algo más Yo doy libertad De palabra Si alguien quiere decir Algo más Si conocí a algún famoso Que yo no Puede hacerlo Si no ya Bueno Yo vi jugar a Messi No estuve al lado Pero lo vi jugar En la cancha En el Malvinas Argentina Cuando volvió Y metió el gol Después de que había Dejado la selección Yo me doy Charlas A pesar de que sean De mucho tiempo Sé que voy a llegar Alcanzo a llegar A tiempo A escucharlos Me da gusto saber eso ¿Y qué es lo que está mostrando? Uh Mirá lo que tiene Mirá lo que tiene No, Mirá lo que tiene No, Mirá lo que tiene Mi foto con Tomás Fonsi Que estaba enamorada Desde el verano del 98 Chicos Hace muchos años Bueno Esa misma foto Me encanta ver El verano del 98 Esa misma foto Que tenés ahí Me gustaría compartirla Mirá, si te parece bien Sí Y lo tenemos ahí Gracias a Colin Si ustedes quieren Tipo, esto es Con libertad total Pero sí Ay, qué divertido Que fue esto Y recién fue La primera charla Tipo, no fue No fue el final Fue la primera Y duró creo que A ver Empezamos a las 7 2 horas y 40 minutos Ustedes yo creo que pasó una hora 1 hora y media Pero no creo que pasó tanto Pero posta Posta Bueno Uh, mirá Lisbet tiene con 2 jugadores De béisbol de grandes días O sea Cada una tiene cosas diferentes En su armario No me parece mal Me parece bastante bien Sorpresas No sorpresas Bien ahí Así que Bueno Un placer Escucharlas Un placer Compartir La verdad que sí Y para la próxima charla Que va a ser el próximo lunes Vamos a tener que leer Desde el capítulo De hoy Que fue el inclusive Esperen que encuentre El calendario de lectura Y les digo Acá la tengo Hasta el capítulo 12 Inclusive Hay que leer Esos capítulos Sería ya El nudo Así que Bueno Hasta el 2 inclusive Y ahí Vamos a charlar todo El lunes a las 7 de la tarde En horario argentina Obviamente Tiene el horario para cada país Así que Ya lo saben Así que Me encantará saber Quién va a ser la primera En mencionarme Para que yo comparta Gracias a Corin Cribi Así que lo tenemos por acá Así que Bueno Cuídense mucho Coman rico Porque hay que comer Son 9 y 40 Así que Nos vemos Cuídense mucho Y realmente La pasé bastante bien Espero que ustedes Están bien Nos vemos Gracias por ver el video Gracias.